El arte de hacer dinero de Mario Borghino Introducción La razón por la cual he decidido escribir este libro es que en mis 30 años como consultor de empresas he visto miles de líderes y ejecutivos ricos y pobres, constructores de riqueza y sibaritas derrochadores de dinero. Con el tiempo he confirmado que los grandes líderes se caracterizan por ser personas que dirigen su vida económica con los mismos principios con el que dirigen sus empresas. He visto líderes retirarse de la vida activa y hacer trabajo para instituciones no lucrativas y construir riqueza igualmente para dicha institución. Es como su ADN que los distingue de las conductas de las demás personas. Su modelo para construir riqueza lo aplican a todo lo que hacen, inclusive en sus finanzas personales. Muy pocas veces he visto líderes pobres. Me refiero desde luego a los auténticos líderes, no a quienes simplemente ostentan una posición de liderazgo. Los líderes comparten prácticamente las mismas virtudes que la mayoría de las personas económicamente exitosas. Es más, cuando se habla de personas con dinero se establece una asociación natural con los líderes y viceversa. En el imaginario colectivo de Occidente, líder y solvencia económica son términos con connotaciones muy semejantes. Espero que en las páginas de este libro encuentre usted las herramientas necesarias para construir el liderazgo que le permita alcanzar su independencia financiera y acumular lo suficiente para los años en que usted se retire de la vida activa, es decir, lograr el liderazgo con el que pueda hacer realidad su proyecto de vida económica. La independencia financiera requiere que usted aplique los principios de liderazgo en su ámbito económico y el principio fundamental que le permitirá la prosperidad será el dominio de sí mismo. Esto es la madurez de carácter, pues sin ello difícilmente podrá tener una visión clara de cómo obtener la independencia financiera, que expresada con una frase fácil de memorizar consiste en hacer que el dinero trabaje para usted y no que usted trabaje para el dinero. El objetivo de todo líder en el ámbito financiero es modificar o desechar aquellas conductas que atentan contra la estabilidad económica. Reza un antiguo proverbio chino, los ingenieros cambian el rumbo de las aguas, los carpinteros dan la forma a la madera, pero sólo virtuosos se modelan a sí mismos. Este libro pretende resolver las dudas de aquellas personas que por distintas razones se interesan en los temas del dinero, pero sobre todo está pensado como una guía práctica para los ciudadanos comunes que desean tener una vida confortable y un respaldo económico suficiente o que quieren que sus hijos asistan a una buena universidad. Incluso podría servirles a quienes ya tienen mucho dinero para reflexionar en sus conductas habituales y modificarlas si no le están dando estabilidad y control de su vida. A lo largo de los años he observado que los líderes son personas con sueños que siempre los convierten en realidad. Conozco muchos líderes que iniciaron su vida de negocios con una idea y al cabo del tiempo la transformaron en una empresa que hoy da trabajo y oportunidades a miles de personas. Son verdaderos constructores de riqueza, no sólo para ellos sino también para miles de personas. Es de estos líderes de quienes debemos aprender a construir nuestra riqueza personal. Seguramente usted conoce algunos líderes, tal vez en su propia familia o en su círculo de amigos, que transformaron una simple idea en un imperio económico. Y eso fue posible porque poseen una sensibilidad especial para identificar las oportunidades y un talento natural para consolidar sus finanzas. Tal vez piense que la realidad económica por la que está usted atravesando en estos momentos es muy difícil y no ve cómo podría alcanzar su independencia financiera si vive agobiado por sus deudas. Sin embargo, muchos problemas económicos no se explican por la falta de ingresos, sino por la indisciplina en sus gastos y su incapacidad para ahorrar. A propósito, otro objetivo de este libro es que usted descubra que el entrenamiento que su mente ha recibido durante años es lo que lo tiene en esa situación actual. Muchísimas personas salen de casa todas las mañanas a ganar algo que no saben cómo se maneja. No obstante, atribuyen su falta de dinero al bajo salario de vengado. Dicen, lo que gano no me alcanza para nada. Esta es su conclusión fatalista, aunque el problema de fondo radica en los hábitos de consumo y en el desconocimiento de cómo administrar sus ingresos. Han vivido sin tener control de sus finanzas y la culpa de todo se le atribuyen a su sueldo. Si en esta sociedad el dinero es y seguirá siendo el medio de intercambio para obtener satisfactores, ya va siendo hora de que usted domine los principios que lo rigen. Su prosperidad no depende únicamente de sus ingresos, sino de la forma en que los administra. En otras palabras, lo importante no es lo que gana, sino cómo lo gasta. Es más, lo que importa verdaderamente es cuánto de sus excedentes invierte en su futuro. Históricamente, las bases de la prosperidad económica no han cambiado demasiado. Nuestros abuelos aplicaron muchos de esos principios durante su vida. Sin embargo, nuestra sociedad moderna se basa fundamentalmente en el consumo. Una propaganda incesante acerca de la infinidad de productos y servicios nos espera cada mañana y a cada instante. Vivimos en una época donde aparentemente es posible tenerlo todo con el poder de su firma. Pero detrás de ese espejismo siempre habrá alguien que querrá enriquecerse a costa nuestra, que no suceda, es responsabilidad de nosotros y de nadie más. Piense como millonario. La riqueza aparente. Es sorprendente descubrir que un porcentaje muy elevado de personas que aparentan tener mucho dinero, en realidad no lo tienen. Lo que sí tienen es un buen ingreso y capacidad para gastar en exceso. Por ello parece que poseen mucho. Usted se sorprendería al comprobar que algunas personas que viven en enormes residencias no son ricas, y en cambio otras que sí lo son viven en casas normales y tienen un nivel de vida medio sin lujos deslumbrantes. La gente con mucho dinero se caracteriza por seguir un estilo particular de vida que le permite acumular y no despilfarrar. Cuando se piensa en millonario uno imagina a alguien que posee los bienes materiales que todos anhelamos en la vida. Sin embargo la realidad no es así. Es más probable que observe a muchos ejecutivos que perciben buenos sueldos llevando una vida de ricos que a quienes en verdad lo son. Pocas veces vemos a los ricos malgastando su dinero. Todo lo contrario, los despilfarradores son los más proclives a mostrar su capacidad de generar dinero. En realidad eso es lo que los define. Son muy buenos para generar y gastar. Incluso es interesante estar cerca de ellos porque pueden sugerirnos lugares excéntricos para degustar la mejor comida de los mejores gourmets. Conocen los lugares más exóticos del mundo, no pierden oportunidad de leer en revistas información sobre los lugares más maravillosos que pueden visitar el próximo año. Si usted está leyendo este libro es porque le interesa el tema de cómo acumular riqueza o tener una buena reserva para cuando se retire del mundo activo. O quizás tiene tantas deudas que ya no sabe de qué manera salir de ellas y está buscando una idea mesiánica que lo salve. Lo más probable es que con este libro comprendan la diferencia entre un individuo rico y uno que no lo es. Definitivamente dicha diferencia no radica en lo que una persona aparenta ser. Sino en los hábitos que ha desarrollado para construir su patrimonio. Muchos individuos comunes que tienen buenos hábitos de consumo y de inversión logran al final tener un buen nivel de vida decoroso, similar o mucho mejor que el que tenían cuando estaban activos. Antes que nada usted debe comprender quiénes son ricos y quiénes no lo son. Y que cualquier persona puede llegar a ser rica si se lo propone e incorpora un estilo de vida que la lleve a acumular y no a derrochar. Lo primero es distinguir entre riqueza e ingresos. Como señale antes, aquellos que tienen muy buenos ingresos, pero lo gastan todo, probablemente pertenecen al grupo de los que tienen fenomenales ingresos, pero sin riqueza. Esta gente solo vive bien con lo que el dinero que gana mes con mes le permite adquirir. Riqueza es lo que usted acumula, no la capacidad que tiene de gastar cuando va a las tiendas. Día tras día vemos individuos que ganan bien, que llegan a sus compañías en buenos carros, hablando del último viaje, o del exquisito habano que se fumaron, o de la última compra que hicieron. Parece increíble ver a tanta gente que tiene ingresos buenos, pero no tienen riqueza. Me atrevería a asegurar que la mayoría son ricos generadores y pobres acumuladores. ¿Quiere usted saber si es rico? Entonces, pregúntese cuánto tiempo podría vivir sin recibir un sueldo. La mayoría de las personas no pueden vivir más que algunos meses. Y esto no solo les sucede a quienes tienen sueldos promedio, sino también a aquellos que ganan megasueldos ejecutivos. La gente que piensa como millonaria goza de independencia económica y puede mantenerse por años sin recibir un salario. Las personas que piensan como ricas tienen un modelo de conducta muy diferente del de aquellas que no tienen una mente de millonarios. Las primeras tienen en común varios aspectos que las diferencian del resto de las personas. Primero, son personas que viven con un ritmo de gastos por debajo de su capacidad de ingreso. Segundo, tienen un nivel de disciplina, orden y organización personal que les permite saber perfectamente qué hacer con su dinero. Tercero, son muy trabajadores, por encima del promedio de la gente. Cuarto, les gusta lo que hacen en su trabajo o en su empresa. Quinto, dedican tiempo a estudiar minuciosamente cómo puede invertir el dinero excedente independientemente de la cantidad que generen. Sexto, siempre están viendo oportunidades de invertir donde los demás no las ven sin importar el tipo de trabajo que tengan. Séptimo, les enseñan a sus hijos cómo hacer dinero y cómo ser económicamente independientes a temprana edad. Octavo, su cónyuge los apoya y administran bien los gastos. Y noveno, su prioridad en la vida es la independencia económica, más que mostrar el dinero a sus amigos. En suma, las personas que piensan como millonarias tienen en común una gran disciplina, constancia, sacrificio personal y trabajo muy duro para lograr acumular año tras año y conseguir su independencia económica. Antes de continuar, usted debería preguntarse si está dispuesto a cambiar el estilo de vida que lleva hoy para lograr su independencia. Si cambia sus hábitos de consumo sin considerar el sueldo que tenga, usted podrá alcanzar su independencia económica antes de lo que se imagina. El secreto no es cuánto gana, sino cuánto gasta y cómo lo invierte. Con el tiempo me he dado cuenta de cuán importante es saber comprar y no consumir irracionalmente o comprar solo porque nos gusta o está rebajado. Todas las personas que conozco que piensan como millonarias, la mayoría de las cosas que adquieren poseen un valor futuro garantizado. Por ello, saben cómo pensar y en qué pensar cuando compran y lo analizan con mucho detenimiento. No son compradores impulsivos. Muchos ricos tienen pinturas de famosos en su casa o bien sus esposas adquieren joyas muy lujosas que conservan su valor con el tiempo. Un día estaba con un amigo israelita en el jardín de su casa disfrutando de una buena comida y comenzó a contarme cómo había llegado a México durante la guerra. Me comentó que en aquellos días tenían él y su esposa tres diamantes. Uno les permitió salir de Alemania, con otro pagaron el viaje a México y el tercero lo invirtieron para iniciar su negocio. Te confieso, expresó mi amigo con mucha convicción, te confieso que tengo una sensible predisposición por todo aquello que pueda recuperar su valor en el tiempo. Ya que si tengo alguna urgencia, ello será mi salvación y eso les he enseñado a mis hijos. Los que tienen mentalidad millonaria, como mi amigo israelita, procuran que lo que compran sume y no reste. En toda compra importante que no tenga valor de recuperación futura, deberá pensarla dos veces o siempre perderá dinero. Las personas que piensan como rico generalmente gastan menos de los ingresos que reciben. No se dedican a adquirir lujos ni van a otro país a comprar ropa de marca solo porque es más barata. Tampoco usan autos de lujos importados. Muchos ni compran autos del año. La mayoría de las personas ricas que piensan como millonarias han vivido durante muchos años en la casa donde hoy viven. Muchos tienen más de 20 años en ella. Generalmente viven en colonias de clase media y es probable que sus vecinos no tengan ni la tercera parte de la riqueza que ellos han acumulado. En cambio, los que no piensan como ricos aparentan serlo, pues la mayoría tienen carros muy ostentosos o viajan con frecuencia. En general viven con lujos. Estas personas han optado inconscientemente por no acumular pero sí gastar disfrutando al máximo lo que les permite su sueldo. Con ello mantienen un estatus social que aparenta estabilidad y éxito. Es común ver que las personas con estilo de vida holgado tienen también hábitos de consumos muy alto. La mayoría de las personas que piensan como ricos al final terminan siéndolo puesto que durante toda su vida se apegan a una disciplina que los induce a acumular. Les voy a contar una historia de éxito. Hace algunos años un socio que tenía me enseñó algunas de sus costumbres acerca de cómo vivir acumulando en aspectos muy simples y cotidianos de la vida. Recuerdo que un día me llevó a ver uno de sus secretos. Era un Rolex en un hermoso estuche. Me impresionó ver el reloj tan lujoso pero más me sorprendió que mi socio quien no era una persona aficionada a los grandes lujos comprara dicho reloj. Le pregunté ¿para qué gastaste tanto en un objeto tan lujoso? Me contestó me encantan los relojes y siempre quise tener uno así. No creas que sólo lo hago por darme gusto y tirar el dinero en algo tan extravagante sino que cuando compro algo siempre examino si mantiene su valor con el tiempo. Este reloj sí lo mantiene. El dinero que invertí en el reloj jamás lo perderé. Siempre podré recuperarlo. Tú sabes que en mi casa tengo ciertas cosas de valor pero si vendo todas ellas recupero la mayoría del dinero que invertí. Por ejemplo jamás compro un carro si no analizo y comparo su valor de mercado al venderlo. Eso es lo que determina qué carro compraré. Siempre he vivido así. Tú me conoces desde hace varios años me dijo y has visto que no siempre compro carros nuevos ya que pierdo 30% en cuanto los saco de la agencia sólo porque son nuevos. Pocas veces compro cosas caras que no tengan un buen valor de reventa. Observa aquellos muebles antiguos que están en la esquina me indicó. Pues esos también mantienen su valor de reventa. Esa es mi forma de pensar. Mesura La característica que más distingue a los que piensan como ricos es su mesura en los gastos y en la forma en que viven. El pilar de una vida que los lleve la solidez económica futura es sin duda la mesura en el modelo de vida. La mayoría logra la estabilidad económica a los 50 años siempre y cuando sean consistente con esos hábitos. Lamentablemente la sociedad de consumo, la televisión y los genios del marketing seducen a un buen número de personas a consumir grandes cantidades de productos. Hoy las oportunidades para adquirir las maravillosas cosas materiales son innumerables. Los productos son como odaliscas que seductoramente atraen las miradas de los sedientos consumidores. Esta facilidad para firmar y luego pagar nos permite caer en un estilo de vida que podemos mantener mientras tengamos los ingresos necesarios. El día en que se acaben se acaba también la máquina de consumo. Hace tiempo leí una historia del famoso promotor de boxeo Don King a quien se le atribuye que un día adquirió ochenta pares de zapatos y gastó más de treinta mil dólares. Es muy frecuente ver que personas que ganan mucho con poco esfuerzo gastan de manera incontrolada como si al otro día ya no fuera a ver productos. Nunca veremos una persona que piensa como millonaria gastar esas sumas en zapatos. El hecho de que usted tenga la capacidad de comprar algo no lo justifica para que adquiera todo lo que le gusta. Las personas que no comprenden el principio de la riqueza se transforman en máquinas de ganar dinero y de consumir productos. El concepto de éxito está estrechamente asociado con la capacidad de compra que alguien tiene y entonces se dice a sí mismo. Si no muestras lo que puedes comprar ¿de qué manera tus amigos van a reconocer tu éxito? ¿Cómo podrán admirarte tu familia por tus logros económicos? Tal como un jugador inglés David Beckham que el día del cumpleaños de su hijo de cinco años le compró un diamante para que lo lleven la oreja y le organizó una fiesta que costó casi un millón de dólares construyéndole una réplica en madera del castillo en donde viven. O por ejemplo Diego Armando Maradona quien fuera astro del fútbol mundial hoy alega que no puede hacer gastos muy elevados para sus tratamientos médicos debido a sus problemas financieros. Parece imposible imaginar que uno de los mejores ídolos futbolísticos y mejor pagado en aquellos días padezca de liquidez económica. Su personalidad nunca se caracterizó por la mesura como así lo ha demostrado el inolvidable Pelé. No me malentienda cuando me refiero a las mentes que piensan como millonarias no estoy describiendo aquellos que no disfrutan de la vida o que sólo viven para acumular y se les dibuja el signo de pesos en sus ojos. No estamos hablando del avaro y poco comprensivo tío rico Macpato sino de todo lo contrario. Las personas que piensan como ricas saben que es posible gozar la vida y a la vez transformarse en una persona con solidez económica. Puedo asegurarle que quienes poseen esa mentalidad saben que es posible lograr su independencia económica a temprana edad sin importar el salario que perciban. Comprenden que las personas avaras viven de manera limitada aterradas por la inseguridad de perder lo que han acumulado. Para los tacaños el dinero lo es todo en la vida. La inseguridad con que actúan limita su felicidad y son incapaces de disfrutar de momentos de alegría con los amigos y la familia. Las personas que piensan como ricas no forman parte de este club de acumuladores que compensan de este modo su inseguridad emocional. Aquellos con mentalidad millonaria a diferencia de los que no la tienen comprenden que una vida llena de deudas y adicta al consumo significa entrar en una espiral interminable de dependencia. Las personas cuya mente no piensa en su futura independencia económica son controladas por factores externos generalmente por instituciones de créditos bancos y tarjetas de créditos. Quienes piensan como millonarios saben que la independencia económica le permite al ser humano vivir con mayor felicidad y libertad que los que nunca alcanzan su independencia o no se protegen económicamente contra las eventualidades. La libertad dicen los que tienen una mentalidad millonaria emana de poder decidir qué hacer y cuándo hacerlo y esa flexibilidad sólo la proporciona una vida con independencia económica. aquellos que no comprenden estos principios de libertad de elección pagan el precio de vivir condicionados por las circunstancias. En realidad no pueden tomar decisiones porque si prescinden de su ingreso mensual no sabrían cómo mantener el tren de vida que sus ingresos le permiten el día de hoy. Son personas acorraladas por su falta de visión de estabilidad y protección financiera. La decisión de continuar o no en el trabajo que hoy tienen no dependen de ella más bien está subordinada a sus hábitos de consumos. Son prisioneros que mes con mes pagan una renta a través de sus deudas por el privilegio de vivir cómodamente en su cárcel de oro. Cárcel de la que ellos son sus propios custodios. Lo curioso es que esta prisión tiene una cerradura que se cierra por dentro y el preso guarda la llave en su bolsillo. Es un proceso autoimpuesto que responde a factores externos como el marketing y la imagen de éxito que se quiere mostrar a los demás. Estas personas con buenos ingresos también tienen grandes deudas que cubrir por lo que no pueden abandonar la máquina de producir dinero que alimenta al dragón insaciable del consumo ni tienen el valor de dejar los hábitos de vida a los que se han acostumbrado. En suma es una bola de nieve que se acumula con el tiempo. El poder de una visión Las personas con independencia económica son capaces de visualizar los beneficios futuros que resultan de definir sus objetivos financieros. La mentalidad de los ricos se caracteriza por la visualización y el conocimiento de los mecanismos que garantizan que su objetivo se cumpla. por ello dedican mucho tiempo a planear su futuro económico. Está comprobado que las personas que piensan como millonarias pasan más horas estudiando opciones y buscando información para instruirse que aquellos que no piensan así. La información les permite tomar decisiones mucho más inteligentes acerca del dinero que quienes no tienen esa mentalidad. Estos últimos se han autoconvencido de que uno trabaja para disfrutar lo que gana. Creo que debo darme mis gustos para eso me sacrifico trabajando tantas horas al día. Pero también entienden que si quieren gastar más necesitan ganar más. Esto parece obvio pero más adelante cuando profundicemos en el tema comprenderá que para los que piensan como ricos todo tiene que ver con la forma en que manejan su dinero no con la cantidad de ingreso de su empleo. Disciplina administrativa Las personas que piensan como millonarias siempre planifican sus gastos. Tienen disciplina en el gasto puede que algunos no lleven controles muy sofisticados pero observan siempre ciertos principios que le permiten definir cuánto invertir cuánto ahorrar y cuánto gastar. Muchos llevan un control de gastos personales y vigilan no excederse nunca. Llevan los gastos del hogar con bastante disciplina lo cual incluye un rubro de eventualidades en su plan de gastos. Metas claras la gente con mentalidad millonaria difícilmente gasta de manera impulsiva o estimulada por el marketing pero al mismo tiempo tienen una idea clara de las metas que quieren cumplir año con año. Muchos individuos forjan proyectos no sólo para ellos sino para sus descendientes así que la seguridad de sus nietos también forma parte de su proyecto de estabilidad económica. La mayoría de las personas que no tienen esa mentalidad de millonarios incorporan pocos hábitos para mantener controles tener objetivos claros y trabajar con disciplina. Consumen tanto como sus posibilidades le permiten porque su mentalidad no está asociada con objetivos financieros y menos con las metas a largo plazo. El corto plazo y el placer inmediato son su modelo de vida. Las personas adictas al consumo no tienen disciplina financiera pues su modelo de pensamiento consumista los hacen suponer que con ingresos altos que perciben podrán tener más riqueza pero el problema no está en su habilidad para generar riqueza sino en su incompetencia para saber qué hacer con lo que ganan es innegable que en nuestra sociedad es más fácil gastar que acumular de acuerdo con la actitud de las personas ante el dinero es posible identificar cuatro grandes perfiles sin embargo debe tenerse en cuenta que existen matices entre estos macro perfiles primero el perfil consumista actúan pensando que el dinero es para pagar sus compras sus gustos que como tienen buenos ingresos pueden darse ciertos lujos y gastar lo máximo que ellos le permiten viven con una apariencia de riqueza aunque en realidad son esclavos de su adicción al gasto son esclavos modernos del siglo 21 pues no pueden dejar de trabajar porque tienen muchas deudas que pagar se aterran cuando las empresas donde laboran entran en procesos de recorte y no sabrían qué hacer con las deudas que tienen conscientes de que en el mercado hay tan pocos puestos como en el que hoy se desempeñan y la mayoría de las empresas tienden a reducir la nómina de empleados y no a contratar tampoco podrían vivir muchos meses sin los ingresos de su trabajo por su incapacidad de ahorro por último no pueden construir riqueza por la sencilla razón de que no tienen excedentes para invertir y crear un patrimonio sólido para el futuro segundo los avaros los avaros consideran que el dinero es el único propósito de su vida la vida centrada en el dinero no les permite realizar otras cosas puesto que cualquier diversión es un gasto superfluo las vacaciones atentan contra el dinero y no les permite acumular viven con una inseguridad tal que no se dan permiso para disfrutar de la vida hacen de su existencia un sacrificio personal y familiar su falta de seguridad no les permite asumir riesgos de inversión financiera porque creen que pondrían en peligro su estabilidad personal sólo acumulan en cuentas de ahorros tradicionales para evitar riesgos tercero los kamikazes los kamikazes los mueve un espíritu emprendedor son atrevidos en sus inversiones piensan en su seguridad económica pero constantemente arriesgan todo lo que tienen en sus nuevos proyectos generalmente son valientes y seguros de sí mismo este tipo de personalidad con pocos hábitos de administración poca planeación y sentido preventivo con el dinero paga al final del camino el precio de vivir con altibajos en su vida financiera también se incluyen en el hábito de los grandes consumidores del gran lujo con un ego acentuado en todo lo que hacen son también muy buenos generadores de ingresos pero su mente emprendedora no les permite mantener estabilidad el futuro de estas personas es tan incierto como las decisiones y los riesgos que toman estos sujetos pueden terminar su vida con un patrimonio importante o bien finalizar con muy escasos recursos en su etapa de madurez un día tienen mucho y al otro no tienen ni cómo sostenerse su familia vive también en ese torbellino de gastos sin límites su personalidad se asemeja a la de muchos deportistas y artistas que viven una vida de farándula y esnovismos con altos y bajos financieros disfrutan la vida con mucha intensidad y conocen personajes influyentes y los mejores lugares de moda cuarto los que piensan como ricos los que piensan como ricos son personas que creen que se puede acumular riqueza y además disfrutarla que la vida requiere una visión clara de lo que se desea para el futuro financiero como tienen claro sus objetivos planean sus gastos y sus ahorros asumen riesgos en ciertas inversiones y buscan oportunidades todo el tiempo para incrementar la rentabilidad de su dinero estudian y se actualizan los temas de finanza la mente millonaria piensa en la libertad que le produce la estabilidad económica y busca racionalizar los gastos para incrementar su capacidad de inversión año con año dirija su vida las personas que piensan como ricos también tienen una visión diferente de cómo se debe vivir en un mundo donde el dinero es el medio de intercambio que se tiene para todo proyecto ya sé que quieran retirarse a temprana edad enviar a sus hijos a buenas escuelas o vivir una vida con paz económica y libertad de elección la habilidad personal para controlar sus bienes y sus ingresos es una fortaleza para no ser controlados por factores económicos externos y de consumo la capacidad de decidir con libertad y autonomía y no estar condicionado por las limitaciones económicas es un arma fundamental para la vida de una persona que piensa como millonaria la mayoría son valientes tiene usted la valentía de tomar decisiones de riesgo si es así ello contribuirá a crear su mentalidad de millonario asumir riesgos no significa ser irracional y emocionalmente impulsivo si cuenta con suficiente información analiza y busca asesoría financiera pero sobre todo si está consciente del riesgo que toda decisión lleva implícito entonces usted puede considerarse una persona que está en el mundo de las oportunidades en el mundo del dinero existe una relación directa entre los riesgos y la riqueza que usted acumula ya que las personas que asumen riesgo son buscadores de oportunidades las personas que piensan como ricas son arriesgadas en sus empleos y negocio el riesgo lo corren en la forma en que manejan sus excedentes y sus inversiones saben que su riqueza personal depende de ellos y no del salario que perciben ni del ingreso de su negocio sino de lo que hacen con el dinero el balón está de su lado saben que su riqueza no está condicionada por el entorno ni por la publicidad ni por la apariencia social ni por el salario esa la riqueza es una responsabilidad personal que está en sus manos por ello los que piensan como millonarios son personas independientes y valientes para asumir el riesgo necesario los individuos atemorizados acumulan como lo hacen los topos pero no obtienen lo máximo que sus ahorros podrían generar los millonarios saben que no hay límites para las ganancias saben que si piensan y actúan inteligentemente pueden generar más por ello se documentan los millonarios son personas que creen en sí mismos y se toman su tiempo para decidir y asumir el riesgo necesario que requiere acumular en pocas palabras no son ahorradores que guardan para el invierno no ellos trabajan para que sus excedentes sean muy rentables saben que en el solo hecho de ahorrar no hay riqueza otra virtud de los que piensan como ricos es que el trabajo duro es una condición natural para sus hábitos de ahorro los que piensan como ricos comprenden que ellos mismos son el generador de las oportunidades no solo su empleo por ello su energía para producir está alineada con su proyecto de vida es más creen que parte de su suerte se debe a lo duro que han trabajado y a la enorme cantidad de decisiones tomadas en el movimiento de su dinero las personas que piensan como ricos son estudiosas del dinero casi siempre tienen un consejero financiero que les ayuda a pensar ¿cuenta usted con alguien que lo oriente a invertir su dinero? no estoy asumiendo que usted tiene mucho dinero sino simplemente que tiene excedentes la cantidad no importa para pensar como millonario curiosamente las personas que han acumulado una gran fortuna jamás iniciaron con un gran capital la mayoría comenzó sin tener dinero siquiera para ahorrar por ello si usted tiene algún ahorro necesita un asesor financiero ellos le ayudarán a disminuir el riesgo y aumentar las probabilidades de ingreso las personas que piensan como millonarias nunca tienen un solo asesor normalmente eligen varios con quienes puedan comparar sus consejos los consejeros pueden ser un contador un banquero un abogado un asesor de seguros o un asesor de bolsa o un amigo millonario es preciso que se construya el hábito de leer y domine lo básico del tema el mejor consejero es usted mismo si puede tener un juicio racional de la oportunidad que le ofrecen sus asesores de otra forma será muy difícil para usted tomar la decisión óptima la mentalidad proactiva de las personas que piensan como millonarias se diferencia del modo de pensar de las personas que se concentran demasiado en evitar los riesgos es diferente pensar en ganar que pensar en no perder los que van por la vida evitando perder obtienen lo menos que les permiten las oportunidades ya que el temor hace que condicionen demasiado sus decisiones las mentes de los millonarios piensan en ganar buscando asumir una actitud racional para garantizar al máximo su decisión y disminuir las variables no controlables que pueden afectar sus ahorros los millonarios forjaron su destino 90% de las personas que hoy tienen solvencia económica o se hicieron millonarios no heredaron ni se sacaron la lotería la mayoría comenzó con un empleo modesto quizás de mensajero o con un pequeño negocio en la calle vendiendo jugos el secreto para que usted acumule en la vida y tenga solidez económica no depende del ingreso sino de la forma en que gasta y cómo administra sus excedentes su inteligencia financiera es la clave usted puede iniciar con 10 dólares o menos lo que importa es la forma en que maneja ese dinero crear hábitos de ahorro es importante pero no suficiente porque el ahorro es sólo el primer paso para construir su riqueza no importa si está leyendo este libro sentado en un camión de pasajeros en el trayecto a su trabajo en su auto o en un avión a Europa si viaja en primera clase o en turista o está desempleado temporalmente o si tiene el mejor empleo del país la realidad en la cual vive actualmente no condiciona su capacidad para acumular riqueza ni siquiera su futuro económico su limitación está en la manera en que hoy piensa los ricos de hoy seguramente iniciaron su vida económica sin imaginarse nunca que podrían llegar a tal nivel de riqueza la limitación no está en el poco sueldo que recibe o en el empleo modesto en que trabaja o en el negocio que tiene sino en la desinformación acerca de cómo se acumula dinero en la vida puede percibir un gran sueldo toda su vida y jamás acumular un centavo ni lograr la seguridad económica que necesita puede tener un buen negocio y tirarlo todo por la borda sin saber lo que está haciendo insisto el problema no radica en el ingreso como dirían los especialistas en sistemas el problema está en su software en el programa con que su mente procesa el manejo del dinero este libro tiene el propósito de ayudarlo a tomar conciencia de los pequeños modelos de pensamiento que debe que debe incorporar en su mente y transformarlos en hábitos de comportamiento que lo dirijan al nivel económico que desea y por ende obtener la independencia económica que anhela para su vida le aconsejo le aconsejo que resuma los puntos más importantes de este capítulo y defina un plan de acción de inmediato recuerde que postergar las tareas importantes va en detrimento de su estabilidad y seguridad económica consejos para el próximo lunes primero que su nivel de vida no exceda sus ingresos segundo no aparente un nivel socioeconómico mayor para tener aceptación de sus amigos tercero no sea un rico generador y un pobre acumulador cuarto el dinero debe ser responsabilidad de todos en su familia quinto compra aquello que mantenga su valor con el paso del tiempo sexto deje de comprar sólo porque tiene el dinero para hacerlo séptimo construya su visión y los objetivos económicos que quiere para su vida octavo incorpore disciplinas que acumulen riqueza no sólo consumo noveno aprenda a administrar eficientemente sus ingresos y décimo evite hábitos de consumismo emocional que hacen ricos a otros es usted una persona rica o pobre juan verdaguer un extraordinario cómico de mi época solía decir antes de empezar a hablar quisiera decir unas palabras así que antes de iniciar con el tema de este capítulo creo que debemos estar de acuerdo usted y yo en cómo la sociedad crea un estereotipo de qué es ser rico y qué es ser pobre parecería muy obvio según la sociedad en que vivimos saber qué individuo es pobre o rico con sólo observarlo nuestra sociedad cataloga como pobre aquel que se transporta en camiones de pasajeros o tiene un automóvil viejo y como rico al que maneja un carro nuevo o importado la sociedad nos ha hecho pensar que los ricos frecuentan sitios de ricos como clubes de membresías caras juegan golf fuman puros y viajan todo el tiempo en nuestra sociedad no se necesita investigar demasiado para descubrir los niveles sociales tal vez una opción sería revisar estadísticas de las Naciones Unidas que señalen cuántos pobres y cuántos ricos hay en el mundo y ver cómo los categorizaron para dicha estadística en el trabajo nos parece fácil definir quién es rico y quién es pobre ya sea por el salario que reciben o por el tipo de trabajo que realizan también entre los ricos hay menos ricos y entre los pobres hay menos pobres es decir hay clases entre las clases por lo tanto no se necesita mucha agudeza para definir la pobreza en nuestra sociedad de consumo si eres rico consumes y si eres pobre no consumes si eres rico vives mejor y si eres pobre vives peor los ricos compran ropa importada de marca y los pobres compran en el supermercado la riqueza no es tan evidente en el apartado anterior se enlistó una serie de estereotipos sociales que pueden llevarnos a un juicio inexacto de la realidad se sorprendería usted al descubrir que muchos ricos no aparentan serlo y viven con un perfil bajo acorde con lo que la sociedad entiende por niveles asimismo muchos que parecen pobres en realidad no lo son y muchos que parecen rico están muy pobres si lo pensamos bien la riqueza en el fondo no está determinada por lo que observa de una persona sino por lo que hace esa persona con su dinero no se engañe no se engañe con los estereotipos sociales sobre ricos y pobres usted es rico si tiene capacidad para acumular dinero y eso frecuentemente nadie lo ve más que usted y su banco usted no es rico porque gasta mucho dinero si por otro lado gasta mucho lo notan todos en su familia en el club en el trabajo y en su vida social seguramente habrá tenido la experiencia de conocer a alguien que no parecía muy rico pero dejó una gran herencia al morir o habrá observado que ciertas personas que viven sin lujos no se quejan de tener problemas económicos serios recuerdo hace algunos años en el centro de la ciudad de México hubo un incendio en una vecindad donde vivían muchas personas en cuartos humildes en ese incendio se encontró en una de las habitaciones que una anciana tenía el equivalente a 40 mil dólares guardados en su colchón el caso de esta anciana es una muestra de que la capacidad de ahorro no depende de lo que usted gana sino de lo que ahorra es difícil comprender cómo una persona que vivía en un lugar como este tuviera tal cantidad de dinero ahorrado pero le aseguro que hay muchísimos ahorradores de colchón no importa el monto de sus ingresos lo significativo es cómo actúa su mente en relación con el dinero cuál es la prioridad que el dinero tiene para usted cuánto sabe de él por ello muchos ricos que la sociedad identifica como tales están relacionados con lo que gastan no con lo que ahorran a muchos de los que socialmente se consideran ricos los banqueros no les prestarían ni un centavo debemos preguntarnos si los que aparecen en revistas como Hola y otras por el estilo realmente son ricos o son producto de la publicidad el mundo de lo aparente muchas veces hace creer lo que no es por lo tanto el que no quiera ser catalogado por la sociedad como pobre lamentablemente tendrá que gastar lo más posible para no ser juzgado visto o evaluado según los cánones sociales en el mundo de lo aparente queda claro que es mejor parecer que ser recuerde que su nivel de riqueza solo lo saben usted y sus gastos la riqueza no se ve pero usted siente la tranquilidad de tener un respaldo para construir su seguridad financiera y la libertad de vivir como usted quiere la gente que piensa como rico entiende que es más importante ser económicamente independiente que estar mostrando siempre su fortuna para ser aceptado o reconocido y jamás pondría en juego su seguridad financiera en favor de su imagen pública vea con los ojos de la sabiduría un día leí en un periódico la historia de una persona que en Estados Unidos tenía el puesto de boletero del tren que va de Nueva York a Boston el reportaje agregaba un pequeño detalle el boletero era el dueño de la compañía de ferrocarril hizo su dinero en Texas prácticamente de la nada y con los años pudo acumular para comprar dicha compañía y otras más de acuerdo con el mundo de los niveles sociales se diría que este señor es pobre por el trabajo que desempeña o por el salario que percibe el salario lo ganaba de verdad según la historia y por la educación que tiene cursó nada más que primaria la riqueza representa un estereotipo social y no necesariamente es solo producto del ingreso que recibe el dinero que usted acumule en su vida será producto de la visión que tenga acerca del dinero de las oportunidades de inversión que identifique y de las prioridades que tenga en la vida las personas ricas ven lo que los demás no ven y están alertas a lo que sucede en el medio observan constantemente qué decisión deja dinero y cuál no esa sensibilidad puede ser innata pero muchos la desarrollan con el tiempo en cuanto determinan sus prioridades en la vida si el dinero no es importante para usted tampoco tendrá la sensibilidad para identificar las oportunidades que la vida le presente usted verá lo que sus intereses le marquen algunas investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro humano han descubierto que el modelo mental que tenemos acerca de los acontecimientos que vemos es un juicio que surge de la representación que nuestra mente hace del mundo exterior y de sus oportunidades cuando hacemos un juicio de cierto evento lo que vemos no es lo que vemos lo que vemos es lo que pensamos que vemos apenas vemos una oportunidad nuestra mente le da un significado basado en experiencias anteriores que tenemos registrada nuestra mente significa que indagamos muy poco en el mundo exterior para ver nuevas oportunidades y tomamos nuestras decisiones con esa superficialidad cuando usted ve cree que sabe lo que está viendo porque lo reconoce pero la realidad es que la mayor parte de la información proviene de nuestro interior y esto limita nuestro rango de visión de las cosas yo creo que si los ratones no vieran solamente el queso como una oportunidad no caerían tan fácil en la trampa puesto que podrían tener una fotografía global de la realidad y comprender el contexto en que está el queso y no tomar una decisión equivocada el día en que un ratón descubra cómo funciona su mente sabrá cómo decidir y el mundo se llenará de ratones en el siglo 17 los ingleses descubrieron en china que lavarse las manos antes de atender a un herido disminuía el número de muertos un concepto muy obvio pero inadvertido en aquella época la vida nos ha enseñado que lo esencial es imperceptible a los ojos que debemos ver con los ojos de la sabiduría aquellos que se expresan acerca del dinero como el cochino dinero lo culpan de todos los problemas de la sociedad y si no existiera el dinero no habría tantos pobres ni guerras es fácil suponer la sensibilidad de estos individuos en el manejo del dinero y su interés por acumularlo su predisposición determina su interés por algo si usted no define sus prioridades en el ámbito económico seguramente caerá en la trampa del queso o no se lavará las manos para atender los heridos por lo tanto es necesario educar su mente a fin de no dejar pasar las oportunidades su mente no sabe que sabe usted necesita establecer el parámetro de sus prioridades algunas personas me dicen que para ellas el dinero si es importante pero no saben cómo manejarlo en realidad están interesadas en lo que el dinero hace o en aspiraciones emocionales que en aprender sobre el manejo del dinero aprender qué hacer con el dinero no tiene costo y muchos banqueros y asesores financieros están deseosos de ayudarlo en su manejo sin embargo algunas personas argumentan que no tienen tiempo ya que trabajan todo el día esto demuestra el nivel de prioridad por su riqueza definamos quién es rico para los objetivos de este libro proponemos la siguiente definición de riqueza la riqueza de una persona está determinada por la cantidad de días que puede vivir sin ingresos directos de su trabajo manteniendo el nivel de vida que tiene hoy los días son un indicador del tamaño de su riqueza a la mayoría de las personas en este mundo de consumismo les cuesta trabajo responder esta pregunta porque las confronta con la realidad económica en que viven lamentablemente un gran número de personas no pueden vivir mucho tiempo sin trabajar es más la mayoría se aterraría con sólo pensar en ello ya que tienen tantas deudas que no podrían dormir si supieran que perderían su empleo la próxima semana ochenta por ciento de las personas no pueden vivir más de cinco meses sin trabajar porque los acreedores lo embargarían las deudas y no su salario es lo que les permite vivir con lujos el restante veinte por ciento apenas llegarán con el vapor de la gasolina al año sin tener que trabajar como hemos afirmado la riqueza no tiene que ver con la cantidad que dispone para gastar puede ser usted de los privilegiados con megasalarios o tener un salario menor la riqueza está determinada por su capacidad de vivir sin trabajar manteniendo su nivel actual de gastos la gente rica vive de su dinero la gente pobre vive de su salario la gente rica hace que su dinero trabaje para ella la gente pobre tiene que trabajar para su dinero en el libro el subdesarrollo está en la mente de Lawrence Harrison hace una descripción de cómo pensamos los latinoamericanos acerca de la construcción de riqueza otros sociólogos también han escrito acerca del tema y señala que en los países desarrollados el dinero se ve como una herramienta mientras que en los latinoamericanos se considera una necesidad así el manejo de unos y de otros es distinto el manejo de una herramienta tiene una percepción diferente qué hacer y cómo utilizarla tal como usamos un martillo o una pinza para los latinoamericanos como el dinero es una necesidad tiene una connotación emocional muy especial y las decisiones estarán basadas en esa percepción emocional del dinero sus hábitos de consumo y de ahorro estarán gobernados por esa percepción deseo contarles una historia de éxito hace algún tiempo conocí a un hombre que trabajó durante más de 30 años como concierge en varios hoteles de la ciudad su definición acerca del dinero era clara debía ahorrar para el día en que se retirara un día compró un terreno en una zona que entonces estaba casi en las afueras de la ciudad a partir de aquel momento todos los ahorros los destinó a comprar cemento y varilla para construir locales comerciales y rentarlos con el tiempo cuando terminó sus locales comenzó a construir en el primer piso varios cuartos también para rentar cuando tuvo la edad para jubilarse tenía ya ingresos muy superiores a los que cobraba en ese momento como concierge para él era más rentable cobrar la renta que ir a recoger su salario hoy vive jubilado hace más de 15 años ganando mucho más de lo que ganó toda su vida con el salario como empleado del hotel según nuestra definición de riqueza el concierge es rico si usted tiene necesidades de mil dólares al mes y puede obtener dicho ingreso por la forma en que invirtió sus ahorros entonces es usted una persona rica déjenme ilustrar la idea a través de otra historia interesante la historia dice así era una persona que conocí hace algunos años cuyo oficio era lustrar zapatos en una esquina cerca de uno de los edificios donde yo tenía una oficina en aquellos tiempos esa esquina era una mina de oro para este señor pues tenía cinco ayudantes para atender a la clientela a diario pasaba yo por ahí y llegamos a platicar muchas veces y en una de esas conversaciones le pregunté ¿cuánto tiempo tiene en esta esquina? me contestó más de 10 años pero también me comentó que tenía dos lugares más para lustrar zapatos uno en la acera de enfrente y otro a dos cuadras con un total de 12 jóvenes que le ayudaban este señor siempre lo vi bien vestido y además llegaba en un auto Ford Falcon impecable que parecía salido de su agencia un día me comentó que había comprado un local a una cuadra de ahí y después con el tiempo compró otros dos pequeños locales en la misma cuadra luego de un tiempo me mudé del lugar pero él en ese momento ya era económicamente independiente tenía la renta de tres locales que le dejaban más que las tres esquinas pero conociendo su forma de pensar estoy seguro de que este señor debe haber comprado varios más por la zona pregúntese este señor es rico o es pobre según los estereotipos sociales era pobre porque lustraba zapatos pero tenía buenos ingresos y sabía cómo administrarlos seguramente hoy vive sin trabajar ganando mucho más de lo que ganaba cuando tenía los tres puestos para lustrar zapatos en las dos historias ambos sujetos tienen la opción de vivir sin trabajar el resto de sus días y por esa razón son ricos la mente millonaria está centrada en cómo incrementar sus ingresos si usted es de los que ganan un muy buen salario supongamos 10 mil dólares mensuales pero gasta 15 mil dólares al mes sería usted una persona pobre a pesar de ese buen ingreso usted es pobre porque primero no puede dejar de trabajar ya que gasta más de lo que gana segundo no tiene capacidad de ahorro y tercero no tiene excedentes que pueda invertir en instrumentos financieros que le ofrezcan una buena rentabilidad como se imaginará un salario de este tamaño no se puede comparar con los ingresos de un concierge o del lustrador de zapatos pero con todo y ese buen ingreso no puede vivir sin trabajar ni 24 horas es esclavo de su empleo porque necesita su sueldo para mantener su nivel de vida no se confunda la riqueza o la pobreza no dependen del super automóvil que trae o si viaja en camión o tiene chofer que maneje su automóvil tiene que ver con si usted puede algún día vivir sin trabajar con ingresos iguales o mejores de los que hoy tiene lograr la libertad de decidir el momento en que usted quiere dejar de trabajar es una de las recompensas más gratificantes que puede tener el ser humano ya que nada lo limita nada le impone cuando tomar la decisión de abandonar lo que hace y hacer lo que usted quiera con su vida si lo que hace es lo que más le guste continúa haciéndolo el perfil de los millonarios se caracterizan por trabajar en lo que más les gusta mi abuelo decía si trabajas en lo que te gusta no sientes que trabajas si quiere pertenecer al mundo de los ricos vaya haciendo la cuenta de cuánto tiempo puede vivir sin trabajar si la respuesta no es la que usted aprendió en este capítulo comience a pensar qué debe cambiar en sus hábitos para poder iniciar el camino de la independencia económica invirtiendo sus excedentes recuerde elimine de su mente que la riqueza siempre está asociada a tener buenos sueldos o ingresos altos no su riqueza depende de los millones que tenga invertidos además comprenda que la riqueza se puede lograr con casi todos los niveles de ingresos si usted tiene claro para qué quiere el dinero y cuál es su proyecto en la vida a partir de esa definición podrá diseñar los planes de cambio mental necesarios para construir su riqueza personal y acumular lo invito a que haga una pequeña cuenta escriba en un papel el monto total de todo su dinero en el banco y súmele lo que ha invertido en bienes después divida la suma total entre los años que ha trabajado el resultado será la cantidad de dinero por el que ha trabajado cada año de su vida hasta hoy el resto se lo comió lo derrochó se esfumó o se lo fumó si quiere saber cuál es su ingreso al mes sólo divida ese total anual entre 12 el resultado le dirá por cuánto dinero trabajó cada mes todos estos años si ya hizo la cuenta qué le parece el total mucho o poco si le parece muy poco debe leer este capítulo varias veces déjenme ponerle un ejemplo si todo su capital acumulado es de 100.000 dólares y ha trabajado durante 10 años significa que usted ha trabajado todos esos años por 10.000 dólares al año independientemente de su salario anual hoy es de 30.000 dólares si sus cifras lo entristecen no se sienta mal hay individuos que tienen saldo negativos y otros estarán leyendo algún libro como el mío en la cárcel por no haber pagado sus deudas la forma en que usted maneja sus deudas le permitirá identificar si gasta o acumula muchas personas no pueden lograr su independencia económica porque llevan arrastrando enormes deudas por años es interesante descubrir la semejanza entre la salud física y la salud económica pues tanto los malos hábitos alimentarios como los malos hábitos financieros terminan arruinando a cualquiera la mayoría de los seres humanos padecen sobrepeso pero tener sobrepeso y edad avanzada es más riesgoso peor aún es tener sobrepeso ser viejo y estar quebrado financieramente muchos tienen colesterol alto y no se dan cuenta hasta que es muy tarde algunos ya tienen hipertensión otros podrían tener un ataque al corazón y otros más pueden morir eso mismo sucede en las finanzas no nos damos cuenta de nuestro problema financiero hasta que tenemos muchas deudas para sanear las venas del colesterol financiero padecemos muchos problemas porque el crédito se cerró como el colesterol cierra las venas y podemos tener un infarto financiero así como hay colesterol bueno y colesterol malo en el mundo de las finanzas también hay deudas buenas y deudas malas usted debe hacer un análisis del tipo de deuda que regularmente contrae para saber si algún día podrá ser rico o no deuda buena la deuda buena no nos mata al contrario siempre es conveniente tener alguna deuda buena por ejemplo si usted compra un departamento y pide un crédito para adquirirlo y luego lo renta si la renta de ese departamento paga la deuda del banco más los gastos entonces usted contrajo una deuda buena ya que acumula bienes sin invertir un centavo el departamento se paga solo y su dinero trabaja para usted y usted no trabaja para el dinero no usa el dinero que tiene hoy invertido si usted compra un terreno a crédito y luego lo renta o lo usa como negocio de estacionamiento y los ingresos que obtiene de ello son más altos que los pagos que le debe al banco usted adquirió una deuda buena los ingresos de esta inversión paga su deuda y no usted el secreto radica en no usar su dinero sino del banco existen deudas que se consideran buenas por su impacto en el tiempo por ejemplo si usted pide un crédito para estudiar una carrera o para estudios de especialización este tendrá una ganancia para usted pues al terminar sus estudios podrá aspirar a un sueldo superior toda deuda que pueda servirle para obtener un beneficio adicional se considera deuda buena es decir la contrae para incrementar sus bienes o sus ingresos usando un dinero que no es suyo sino del banco por ejemplo si usted contrae una deuda para poner un negocio está corriendo un riesgo que no tiene con los bienes raíces así que debe buscar asesoría para analizar la viabilidad del negocio y no ponerlo sólo porque su cuñado se lo sugiere si el negocio es exitoso habrá acumulado riqueza sin haber tocado su dinero quienes contraen deudas para comprar un taxi y trabajarlo o para tener uno en mejor estado están contrayendo una buena deuda si hacen un análisis adecuado de costo-beneficio las deudas buenas sirven para que usted se haga de bienes que le darán más dinero que la deuda contraída como por definición las deudas buenas incrementan su riqueza si usted no adquiere este tipo de deudas su crecimiento financiero será más lento algunos dicen que no contraen deudas porque es menos riesgoso pero no olvide que cero colesterol también es dañino para su salud siempre debe tener algo para que su organismo funcione correctamente lo mismo pasa con las deudas buenas ellas le ayudarán a incrementar sus ahorros y aumentar sus bienes si se hace inversiones inteligentes si usted hace inversiones sin estudiar los riesgos y comete errores ya no importa si la deuda es buena o es mala el problema es que uno siempre pagará las consecuencias de las tonterías por tomar decisiones sin buscar consejos de expertos o no hacer estudios de viabilidad o un análisis racional de riesgos potenciales en suma si usted quiere ser rico un recurso importante será contraer deudas buenas para incrementar sus ingresos deuda mala la deuda mala se contrae para adquirir productos no esenciales es decir todo lo que signifique un exceso si usted tiene un carro y compra uno nuevo solo porque es más bonito y además tiene suficiente dinero y lo puede pagar entonces esa es una deuda mala está contrayendo una deuda para comprar algo que no era necesario pero le gustó y puede pagar esa cuota en realidad lo compró para darse un gusto no para incrementar sus bienes solo por comprar lo nuevo perdió el 30% y jamás recuperará ese dinero pagará seguro y tenencias más caros el fisco la agencia y su ego se lo agradecen pero no su cuenta bancaria un carro nuevo no es un activo que acumula riqueza sino todo lo contrario se deprecia año con año dentro de las deudas malas están incluidas nuestras mágicas tarjetas de crédito cuando abren su billetera muchos tienen un acordeón de tarjetas como si fuera un poder de compra superior los fanáticos de las tarjetas de créditos son tan adictos como alguien podría serlo de la misma cocaína si usted paga el saldo total de su tarjeta cada fin de mes entonces es un buen financiamiento las tarjetas de crédito son el instrumento que uno tiene que pagar anualmente al banco para renovarla y que el banco nos cobre y gane increíble no cree yo me pregunto por qué tengo que pagar la renovación a los seres humanos se nos hace natural pagar para tener el derecho a consumir las deudas malas son producto del impulso emocional por comprar sin prever las consecuencias si usted es de las personas emocionales que se dicen a sí mismas que compran porque se lo merecen después de trabajar tanto o compra cuando se siente deprimido y necesita una dosis de afecto material entonces será una víctima de las deudas malas si no tiene control de sus gastos fácilmente caerá en las deudas malas si compra con tarjeta solo porque algo está de rebaja y piensa que si no lo aprovecha ya no lo va a conseguir entonces incurre en una deuda mala si usted compra un carro para trabajar se transforma en una deuda buena mucho más buena si compra un carro del año anterior y no pierde dinero con la depreciación que significa sacar un carro nuevo de la agencia recuerda que en el primer capítulo le comenté que las personas que piensan como millonarias casi nunca compran un carro del año aun cuando pueden hacerlo los compradores impulsivos compran automóviles del año solo por el olor de lo nuevo es una sensación maravillosa que justifica el sobreprecio pero cuando lo termine de pagar después de varios años seguramente tiene que comprarse otro las deudas malas integran todos los préstamos que le pedimos para las próximas fiestas tales como las de 15 años de su hija que se sigue pagando por muchos años la renta de carros cambios frecuentes de muebles comprar paquetes de vacaciones de viaje ahora y paga después y en general todos los artículos que tienen una gran depreciación cuando lo adquirimos como podrá darse cuenta las deudas malas son producto de los hábitos de consumo que muchos no pueden contener si después de conocer este principio de las deudas malas usted continúa con sus hábitos debo recordarle que estas deudas disminuyen primero su capital segundo su efectivo y su capacidad de ahorro y tercero su capacidad de tener excedentes para poder invertir en síntesis las deudas malas son un gasto y lo vuelven más pobre si a pesar de estas aclaraciones continúa en el consumismo excesivos con deudas malas le recomiendo que visite un terapeuta con este capítulo espero haberle dado suficiente información para que defina si es rico o es pobre también que la riqueza o la pobreza en que vive hoy ha sido consecuencia de sus decisiones es más la riqueza o la pobreza es producto de su forma de pensar de sus hábitos de consumos de sus hábitos de inversión y de su inteligencia para tener deudas buenas o acumular deudas malas para tener deudas malas no se necesita mucha inteligencia lo único que necesita es mucho impulso emocional y necesidad de reconocimiento personal para adquirir buenas deudas necesita pensar y definir una estrategia fría calculada llena de sentido común después de este capítulo podrá determinar si la dirección de su vida seguirá por el camino de la pobreza o por la senda de la riqueza es un proceso que nace de su interior ya que le exige cambiar sus hábitos y su manera de pensar acerca del dinero y la riqueza insisto en lo que se ha mencionado varias veces ser rico no depende de sus ingresos depende de lo que para usted significa el dinero y de la prioridad que tienen en su vida la estabilidad y la seguridad económica futura y a partir de ahí construir sus decisiones financieras ahora le daré consejos para el próximo lunes primero para acumular dinero necesita estudiar segundo el dinero debe tener un lugar preponderante en su mente si desea tener riqueza tercero su dinero debe trabajar 24 horas al día para usted cuarto mantenga controles estrictos de sus gastos en tarjetas de crédito quinto calcule cuánto tiempo puede vivir sin el ingreso mensual que hoy tiene sexto tome decisiones financieras racionalmente asesorado y en calma séptimo aprenda a diferenciar los tipos de deuda que contrae octavo acumule deudas buenas reduzca las deudas malas noveno deje de comprar cosas solo por ego vanidad o estatus décimo que no lo engañen sus emociones con seis meses sin intereses piénselo bien los enemigos de la riqueza pensamientos que limitan su riqueza si usted desea bajar de peso lo primero que debe hacer es decirle a su médico que le gusta comer en la cama viendo la televisión y tiene debilidad por los postres o que los domingos no se pierde los partidos de fútbol por televisión provisto de suficiente cerveza y pizza si usted quiere adelgazar lo primero que debe hacer es cambiar sus hábitos alimenticios debe admitir que tiene un problema con los pasteles y la comida chatarra en cuanto al fútbol no lo cambie seguramente bajará de peso tras la euforia de ver ganar a su equipo favorito lo que debe hacer es identificar al enemigo y los obstáculos que habrá de vencer para adelgazar como en este caso tener la intención de ahorrar sin que reconozcamos los primeros las barreras que nos han impedido hacerlo sería una actitud inmadura y engañosa de nuestra parte cuando uno analiza los obstáculos de la falta de riqueza siempre concluye que proceden de la forma de pensar y los hábitos de consumo las siguientes excusas son las más frecuentes de por qué no ahorramos no me sobra el dinero para ahorrar porque estoy lleno de deudas las matemáticas nunca han sido mi fuerte ya tengo suficiente con mi trabajo como para sentarme a evaluar mis finanzas personales el dinero es un tema que jamás he dominado siempre he tenido dinero y me gusta comprar todo lo que gasto es para mis hijos y en eso no voy a escatimar las cosas cada día están más caras y la vida más difícil por eso no ahorro trabajo tanto que necesito descansar y darme mis gustos y la última que sea lo que Dios quiera podríamos hacer una extensa lista de excusas de por qué las personas no ahorran que por sí sola abarcaría un libro completo de acuerdo con un estudio realizado en la temporada de fin de año sólo 30% de las personas ahorran en esa fecha a pesar de que la mayoría declaró haber ganado dinero extra como parte de su aguinaldo o de una caja de ahorro el resto de las personas no pudieron ahorrar porque tuvieron que destinar su dinero a los gastos propios de la época como cenas regalos fiestas viajes ropa etcétera pero no nos engañemos los seres humanos no ahorramos ni construimos una riqueza personal por razones externas el 90% es consecuencia de nuestras actitudes personales durante años he observado que los obstáculos más comunes y dañinos para nuestra salud financiera son primero el desconocimiento nadie nace sabiendo cómo manejar sus finanzas sin embargo muy pocos buscan la forma de adquirir dicha información la mayoría de las personas han sido educadas en carreras universitarias para producir dinero ya la mayoría de las personas han sido educadas en carreras universitarias para producir dinero pero ejerciendo sus profesiones pero nunca nos instruyeron sobre cómo administrar nuestros gastos a lo largo de nuestra vida profesional millones de individuos salen muy temprano en la mañana a las calles de la ciudad apresurados por dejar a tiempo a sus hijos en la puerta de la escuela y llegar al trabajo para producir algo que no saben cómo se maneja lo único que sabemos cómo gastar nuestro sueldo incorrectamente al caer en las garras de las ofertas existen muchos buenos ingenieros contadores abogados o médicos profesionistas inteligentes pero ignoran cómo construir su estabilidad financiera cada semana es lo mismo correr de un lado para otro y trabajar ansiosamente para terminar el viernes exhaustos por algo que no saben administrar y que dado el cansancio acumulado no quieren ocuparse en aprender cómo hacerlo de manera correcta la educación nos hizo profesionales en un área pero ignorantes de lo que vamos a producir con nuestro esfuerzo en el trabajo durante toda la vida por ello muchas personas admiten que si perdieran en el trabajo no sabrían cómo cubrir sus deudas estudiar acerca del dinero debería de ser una obligación si usted quiere ser delgado debería estudiar acerca de los buenos hábitos alimenticios si quiere viajar si quiere viajar le convendrá leer sobre el lugar que va a visitar asimismo si quiere hacer dinero debe estudiar acerca del dinero después no se queje que no se lo advertí segundo la falta de objetivos claros tal como mencioné al inicio del libro la razón que me motivó a escribirlo es que los líderes que conozco no son pobres y manejan su dinero con los mismos principios con que administran su empresa un líder aprende con los años que los objetivos claros dirigen las conductas de las personas hacia resultados quienes no saben cómo acumular dinero no tienen metas claras acerca de su vida financiera cuando se tienen objetivos bien definidos nuestra mente de manera instintiva crea un plan para alcanzarlos preguntándose cómo lo lograré qué debo hacer la mayoría de las personas ricas que he entrevistado indican que sus hábitos de ahorros iniciaron a temprana edad entre los 25 y sus 30 años han ahorrado a lo largo de su vida activa sin embargo casi todos los mortales han gastado toda su vida la ausencia de objetivos financieros claros sume a las personas en el consumo a corto plazo y las lleva a responder emocionalmente a las manipulaciones del marketing y de la publicidad no hay una visión que gobierne sus decisiones y entonces las determinaciones de corto plazo justifican sus conductas tercero una falta de una buena administración los líderes saben que una correcta administración de los recursos es la clave de su éxito el sano manejo del presupuesto es su responsabilidad la esencia del cumplimiento de sus metas financieros es la disciplina administrativa las finanzas de quienes no tienen esta disciplina administrativa están dirigidas por los gustos antojos o necesidades del momento rigen sus gastos por lo que creen necesitar en el momento en que pasan frente a un producto no tienen un presupuesto semanal o mensual que administre el gasto muchas personas admiten que nunca hacen listas de compras para el supermercado casi nadie lleva consigo una calculadora para ir sumando lo que compra si usted tiene esta disciplina lo primero que le aconsejo es no ir al supermercado sin haber comido antes ir al supermercado con hambre así que usted compre todo lo que se le antoja sin controles y con hambre no hay tarjeta que soporte ese gasto el rigor de la disciplina y el autocontrol es un principio en la vida y en las finanzas pero el desorden y la falta de controles anulan su aspiración de riqueza cuarto desconocimiento del manejo de créditos en el mundo de hoy todos los banqueros están deseosos de que usted acepte una nueva tarjeta de crédito lo más fácil en la vida es tener una tarjeta de estas disponer de líneas de crédito hacernos creer que tenemos respaldo con el crédito ese es su objetivo recuerdo que hace algunos años en México un banco lanzó una brillante publicidad para promover sus tarjetas de crédito que decía todo con el poder de su firma una eficaz campaña publicitaria orientada al ego y la autoestima del ser humano el poder en sus manos las tarjetas de crédito van directo al corazón a que usted se sienta importante la publicidad apela a factores emocionales si no fuera así con dos tarjetas resolvería su necesidad de crédito para las compras de su hogar no hace falta más un buen número de personas no lleva un control del gasto de sus tarjetas y si a esto le adicionamos los tres factores analizados anteriormente el desconocimiento la ausencia de objetivos claros y la falta de una buena administración el cóctel es suficiente para hundir financieramente al Titanic no olvide que en el capítulo anterior hablamos del daño de las deudas malas que se suman también al paquete de hábitos de consumo pernicioso en una encuesta que realizó la revista Forbes 75% de los 400 millonarios que selecciona cada año declararon que la forma natural para construir riqueza es mantenerse libre de deudas malas ningún millonario declaró que se hizo rico gracias a los puntos que le regalan en la tarjeta de crédito los millonarios como hemos dicho siempre han vivido gastando menos de lo que ganan pagando en efectivo y liquidando el saldo total de su tarjeta mes tras mes jamás pagarían el mínimo y no creo que esta sea una tarea imposible para nadie la imposibilidad está en cómo eliminar las deudas que hoy tenemos producto de nuestra indisciplina y de nuestro desconocimiento asunto al que me referiré en el próximo capítulo no crea en las mentiras de aquellos que quieran enriquecerse a costa de su trabajo o terminará en la pobreza lleno de deudas usted debe manejar su flujo de efectivo tal como los líderes manejan sus empresas todo líder sabe que el cash flow es la sangre que alimenta todo el aparato administrativo de su empresa mantener un balance inteligente entre ingresos y egresos es el secreto dirija usted también su vida financiera teniendo un control estricto de sus egresos y no se endeude irracionalmente quinto urgencia por hacerse ricos como antes mencionamos el error de gran parte de las personas radica en la ilusión de que ganar mucho permite comprar mucho lo que supone que acumulamos riquezas mediante la adquisición de cosas esta concepción errónea del dinero hace que la gente compre todo lo que puede sin importar si las cosas se deprecian fácilmente o no recuerde que en el primer capítulo le hablé de un amigo que compró un Rolex y su filosofía de comprar todo aquello que mantuviera su valor en el tiempo es decir cosas que no se deprecien y que conserven su valor de reventa la mayoría de las personas en esta sociedad de consumo estilo microondas acumulan todo lo que le pongan en frente los consumistas tienen un sentido de gratificación inmediata esto significa ganar lo más posible en el corto plazo y gastarlo de inmediato en todo aquello que les guste inclusive antes de que tenga el dinero para pagarlo gracias a ello surgió el recurso de anticipar la gratificación a través de las tarjetas de crédito esta cultura nos enseña a vivir para disfrutar el momento yo quiero eso me gustó gritamos por dentro y rápidamente sacamos la tarjeta como vaqueros del viejo oeste para disparar tarjetazos a discreción sobre todo aquello que se nos atraviese estos compradores compulsivos exprimen hasta la última gota de la pobre tarjeta de crédito cuando éramos niños decíamos lo mismo a nuestros padres yo quiero eso y entre gritos y llanto armábamos un teatro en la tienda la tendencia a comprar llevados por la emoción se multiplica debido a que estamos educados en el consumo estilo microondas el secreto en el futuro será que usted desarrolle la capacidad de sustituir el placer inmediato por un mejor control de sus impulsos y ello demostrará su madurez no deje que las emociones lo gobiernen recuerde que la casa el auto y los muebles que tienen no son suyos usted solo los administra y los disfruta por un rato lo único que puede administrar son propiedades si la urgencia gobierna su mente es muy probable que viva por encima del nivel social que su sueldo le permite y contraerá más y más deudas el dinero se rige por la ley de Parkinson que sostiene que toda actividad se expande hasta llegar al límite máximo disponible es decir si usted tiene una hora para terminar su trabajo hará lo posible por concluirlo en ese tiempo pero si solo dispone de 30 minutos seguramente terminará el mismo trabajo en el lapso disponible no le ha pasado tener que levantarse bañarse y vestirse en la tercera parte del tiempo que regularmente utiliza es posible ¿verdad? muchos seres humanos aplican esta ley de Parkinson con su dinero utilizan el límite máximo del dinero disponible para gastar el ser humano es un animal de costumbres por lo tanto siempre adapta sus necesidades a la disponibilidad de sus ingresos por ello deberá usted aprender a autorregularse si quiere tener excedentes para una mayor estabilidad financiera no olvide que el poder de dominarse a sí mismo es el principio de su prosperidad ¿cómo se gana usted la vida? además de los puntos anteriores que identificamos como los enemigos de nuestra riqueza hay otros factores que debemos considerar la forma en que usted se gana la vida determina la cantidad de riqueza que acumula o pierde por no comprender los principios que rigen las profesiones que tenemos para ganar dinero tanto el modo en que usted maneja su vida personal como la manera en que comprende su actividad para ganarse la vida resultan clave para establecer una estrategia que le permita acumular dinero y transformarse en una persona rica en este mundo hay muchas formas de ganarse la vida pero las más tradicionales se encuentran en el ámbito de la honestidad y son aceptadas por todos en la sociedad podemos sintetizar diciendo que usted puede ganar dinero con ciertas actividades básicas que son como empleado profesionista comerciante o inversionista si observa usted bien de las actividades que enuncie la única en la que somos dependiente es la del empleado las demás pertenecen a actividades independientes donde usted es su propio jefe sin embargo la mayor parte de los seres humanos trabajan en una relación de dependencia donde alguien nos contrata para hacer un trabajo como la necesidad de seguridad forma parte básica de la naturaleza humana buscamos primero un trabajo y después si sentimos que no hay peligro nos arriesgamos a poner un negocio o a trabajar por nuestra cuenta parecería que necesitamos un periodo de tiempo para acumular seguridad y disminuir la incertidumbre del riesgo puesto que la mayoría de la gente decide independizarse después de varios años de trabajo pocos se lanzan a la alberca sin pensarlo para luego ver cómo les va todas las actividades mencionadas son formas muy buenas de ganarnos la vida pero pueden llegar a ser muy malas e inclusive convertirse en nuestros enemigos si no pensamos correctamente describiré mi criterio de cada una de las actividades con el propósito de que cada lector reflexione acerca de su situación actual ¿es usted empleado de una empresa? recuerdo que cuando yo era pequeño mis padres me decían que debía estudiar para que consiguiera un buen trabajo y me transformara algún día en un ejecutivo importante a todos mis amigos le decían lo mismo es decir mi generación fue formada con la idea de que debíamos conseguir un buen trabajo y ese era el objetivo lo interesante es que mis padres esperaban que consiguiera un trabajo en una compañía importante para que tuviera futuro en mi época las compañías grandes siempre gozaron de una imagen de solidez y estabilidad uno podía imaginar su futuro trabajando en una empresa de ese tipo más aún si era una empresa transnacional con un concepto de mayor expansión y solidez toda empresa que mostrara estabilidad era una buena empresa para trabajar lo curioso es que cuando evaluábamos en qué empresa íbamos a trabajar no sólo se ponderaba el sueldo y las prestaciones sino que también se analizaban las condiciones de la jubilación para cuando nos retiráramos es decir aún no habíamos conseguido el trabajo ni habíamos sido aceptados y ya nos preocupábamos porque tuviera buenas prestaciones para el retiro 25 años después ¿no le parece esto increíble? había que hacer una exhaustiva evaluación para asegurarse la vida a uno lo educaban para ser empleado no pensábamos en otra cosa más que en conseguir un empleo lo sorprendente es que hoy continúa siendo así en el fondo lo que buscamos es un trabajo seguro ¿de dónde surgió la idea de que las empresas nos dan seguridad? sin duda alguna del gran crecimiento industrial del mundo a principios del siglo XX cuando las empresas crecían de manera consistente diseñando nuevos productos para el consumidor lo cual daba una gran estabilidad a la organización si nos remontamos a la época de la posguerra el crecimiento industrial producto del desarrollo tecnológico utilizado en el conflicto bélico y luego aplicado a la creación de equipos domésticos revolucionó nuestros hogares pero si analizamos la situación desde la perspectiva del crecimiento de la humanidad iniciado en la época agrícola veremos que el ser humano ha evolucionado en tres grandes ciclos de la agricultura pasó a la etapa industrial y de esta a la era de la información cuando el ser humano pasó de la etapa agrícola a la industrial 90% de los agricultores dejaron de serlo en la actualidad no más de 10% de las personas en todo el mundo se dedican a la agricultura y producen la comida para el resto de la humanidad la tecnología industrial creó un nivel sin precedentes de desempleo dado su alto impacto en la industrialización agrícola ¿se imagina usted lo que ahora puede suceder con los empleos a causa del acelerado desarrollo de la tecnología actual en el mundo? seguramente el nivel de desempleo que provocará la transición de la era industrial a la tecnológica resultará dramático en los próximos años algunos futurologos piensan que puede ser mayor al 90% de la fuerza de trabajo de los agricultores la nueva era del conocimiento requiere de empleados especializados Peter Drucker el mayor pensador de la administración de nuestro tiempo afirmaba la contribución más importante de la administración del siglo XX fue haber incrementado 50 veces la productividad de las personas que trabajaban en manufactura según sus predicciones en el siglo XXI la administración necesitará incrementar la productividad en forma semejante al nuevo trabajador de la era del conocimiento lo que sucedió dice Drucker es que los bienes más valiosos de la era industrial del siglo XX fueron las máquinas y los equipos en el siglo XXI el bien más valioso serán los trabajadores con conocimientos orientados a la productividad y a la ejecución de resultados la tecnología está automatizando tanto los procesos que en poco tiempo los trabajadores se dedicarán a pastorear máquinas inteligentes con escasos obreros manuales en los próximos años el futuro tecnológico dejarán la calle a muchos trabajadores que no podrán sumarse a esta nueva era de la alta tecnología las reflexiones de Drucker revelaron que la seguridad en el trabajo es un recurso del pasado el día de hoy no hay lugar más inseguro que un empleo a diario leemos en los periódicos noticias sobre la reducción de empleos ya sea por el desarrollo tecnológico por la globalización por la competencia de los chinos o porque tenemos un nuevo acuerdo de libre comercio que elimina los impuestos a los productos importados muchas empresas no pueden sobrevivir con tanta competencia el cambio generacional ha modificado la percepción del empleo los jóvenes de hoy tienen una idea del empleo muy diferente de la que existía en la era industrial antes las personas querían pasar muchos años en un mismo puesto porque ello les daba seguridad con tanta experiencia decía nadie podía hacer el trabajo mejor que ellos hoy si un joven pasa mucho tiempo en un mismo trabajo piensa que la rutina lo vuelve obsoleto o mediocre antes las personas ascendían a otro nivel jerárquico por el tiempo que llevaban trabajando de acuerdo con la ley les correspondía el puesto superior es decir ascendía quien tenía más años en la empresa y no el más inteligente hoy los jóvenes no desean invertir muchos años en una empresa para tener un buen puesto quieren llegar a ser gerentes y directores en muy poco tiempo antes las personas esperaban retirarse de la empresa después de 25 años de trabajo hoy a los jóvenes no les interesa la jubilación ni que sean premiados por haber invertido tantos años en una empresa en otras palabras la transitoriedad en un trabajo es hoy la regla del juego aquellos que buscan estabilidad en el empleo para tener seguridad económica no están entendiendo el mundo en que viven por esta razón quise explicar dichos procesos de cambio en que viven las organizaciones y su empleo hoy la seguridad en un empleo no la dan los años que uno lleva en la empresa sino los conocimientos que se tienen y la capacidad tecnológica para atender las necesidades de la empresa y del mercado usted puede tener 20 años trabajando en una empresa y es probable que sea el primero que la nueva administración piense en sustituir por alguien que tenga una mentalidad más moderna debido a todos estos cambios es necesario que usted vea su trabajo bajo la misma dinámica del entorno tendrá seguridad mientras produzca buenos resultados si aprende cómo hacerlo se salvará si no tendrá que irse o mejor dicho lo echarán en cualquier momento no me gusta la palabra echarán el empleo produce buen dinero si se sabe manejar el trabajo es un recurso que usted tiene para producir dinero y realizarse profesionalmente el salario difícilmente podrá ser lo rico pero la forma en que usted lo administra sí no olvide que nuestra definición de riqueza está dada por la cantidad de días que alguien puede vivir sin ingresos directos de su trabajo manteniendo el nivel de vida que tiene hoy así que todo aquel que no dependa de su trabajo para mantener sus gastos diarios es rico pensar que los aumentos de sueldo resuelven su objetivo de riqueza es un error de percepción como la mayoría de las personas han sido educadas en un mundo consumista no bien les aumentan su salario automáticamente piensan que pueden gastar más que antes por lo general la gente piensa voy a estar mejor a partir del próximo mes porque me ascendieron y ganaré más a los que piensan así les recuerdo que hace muchos años el doctor Lawrence Peter reconocido por la llamada teoría de la incompetencia de Peter dio a conocer otra interesante teoría del dinero conocida como teoría de la revelación financiera de Peter dice así después de un aumento de sueldo tendrás al final de cada mes menos dinero del que tenías antes esto revela que el problema financiero de la mayoría de los seres humanos no radica en el sueldo mientras tengamos una mente educada para consumir no habrá solución para nuestro problema de riqueza quien desea resolver su problema económico no necesita aprender cómo ganar más sino cómo gastarlo mejor o invertirlo correctamente más dinero no resuelve el problema sino todo lo contrario más dinero lo esclaviza si tiene la mente consumista lamentablemente hemos sido educados con la mentalidad de que más dinero significa que podemos gastar más y no más capacidad de inversión no bien recibimos un aumento estamos pensando qué deuda vamos a pagar y qué nos vamos a comprar con lo que sobre no cómo vamos a invertir nuestro dinero más dinero resuelve temporalmente el problema para que luego caiga una vez más en el círculo vicioso las personas que mejor logran sacar de jugo a su empleo son aquellas que lo conciben a través de una visión estratégica y conozco varios ejemplos de ello que corresponden a cuatro tipos de empleados los cuales describiré de inmediato hay un grupo de empleados en las empresas a quienes les llamo los errantes ellos han comprobado que cambiar de empresa con cierta frecuencia ha sido la clave de su éxito profesional puesto que les ha permitido escalar puestos este tipo de empleados casi siempre tienen como asesor a una buena agencia de colocaciones de las que conocen como Headhunter para que les busquen oportunidades en el mercado muchos juran que su crecimiento profesional en las organizaciones se debe a la planeación del Headhunter durante los últimos diez años esta relación simbiótica con un experto en buscar buenos puestos ha sido el motivo de su éxito profesional planean juntos el crecimiento para los próximos años así como la rotación por diversos tipos de empresas muchos han podido acumular importantes sumas de dinero con este modelo errante puesto que han ido escalando en las empresas y mejorando sus ingresos en cada negociación otro perfil que he encontrado las empresas ha sido el que les titulo boinas verdes quienes han demostrado ser excelentes productores de resultados con una gran capacidad de trabajo logran sacar adelante los objetivos de su área mediante un pequeño grupo de dos o tres colaboradores con los que se entienden perfectamente este tipo de empleados con un perfil emprendedor buscan trabajo en compañías con problemas serios de crecimiento las analizan con sumo cuidado y realizan buenas negociaciones de bonos por crecimiento a menudo condicionan su contratación a la necesidad de integrar en el equipo a sus colaboradores leales de muchos años en los que confían ciegamente estos empleados enérgicos y emprendedores por lo general se ubican en áreas comerciales de producción finanzas y hasta en la dirección general logran crecimiento espectaculares en las empresas y son bien conocidos en el medio pero también se caracterizan por su temporalidad máximo cinco años aunque lo normal es un periodo de tres a cuatro años puesto que no bien hacen crecer las ventas o nivelan financieramente la empresa tienen que migrar a otra con los mismos problemas que ésta tenía tanto los errantes como los boinas verdes logran importantes crecimientos de sus ingresos en cada cambio no esperan como mucha gente que el aumento del sueldo del próximo año salve su situación financiera operan exactamente al revés son productores de resultados que definen estratégicamente su carrera empresarial en lugar de esperar que su esfuerzo les haga justicia he observado que aquellos que planean estratégicamente su carrera de empleado también planean su retiro con mucho cuidado y negocian muy bien su salida de la empresa el tercer perfil de empleado que ha identificado las empresas es el que le titulo los trepadores este tipo de empleado ha decidido crecer dentro de la empresa para ello desarrolla una serie de habilidades que le permiten ascender a un nuevo nivel en cuanto las oportunidades se presentan a ellos o ellos las crean para ello desarrolla una serie de habilidades que le permiten ascender a un nuevo nivel en cuanto las oportunidades se presentan o ellos las crean el empleado con esta estrategia no niega su parentesco con los primates que son unos extraordinarios trepadores quienes pertenecen al perfil de los trepadores buscan las oportunidades para escalar a un nuevo puesto por ejemplo una de sus estrategias es buscar un padrino que los patrocine trepan por la liana de su padrino y si este no es el elegido todos los que están en esa liana caen y pierden su oportunidad de crecer pero inmediatamente buscan un nuevo padrino tienen una extraordinaria habilidad camaleónica para sobrevivir a todos los cambios y alinearse con el nuevo jefe viven vigilando que nadie sobresalga demasiado en el grupo y pueda convertirse en un candidato para su jefe son como los ciclistas son como los ciclistas del Tour de France cuando van en el pelotón vigilan que nadie se escape y tome la delantera no quieren que nadie más que ellos vista la camiseta de líder defienden todos los símbolos de poder para que tengan buena imagen la cual cuidan como la joya de la corona buscan que su oficina esté cerca de la de su jefe superior preferentemente en el mismo piso cuando este modelo de empleado resulta bueno para llevar a cabo su plan estratégico logran transformarse en artistas de la sobrevivencia siempre salen airosos de las crisis de las empresas de los recortes de personal y de las luchas sangrientas por el poder crecen dentro de la empresa y a los 45 o 50 años logra los puestos más preciados por lo que terminan su carrera bien llevada con mucho éxito son artífices de su propio destino y aunque les queden algunas cicatrices productos de tantas batallas el resultado final vale la pena el cuarto perfil de empleado que ha identificado en las empresas es el que le titulo los cuidadores del hueso quienes tienen este perfil ven su trabajo como una actividad para vivir y cubrir sus necesidades básicas por lo pronto hacen las cosas bien se alinean son institucionales su objetivo en el trabajo es que le paguen por lo que hacen no esperan mucho más de ello porque según su percepción lo que tienen no es más que un empleo defiende su puesto como perros a su hueso puede que se quejen de que la empresa los debería reconocer más o les debería pagar mejor pero su objetivo final es el salario del mes muchos son leales y fieles a la empresa o a sus jefes y sobreviven porque hacen bien su trabajo su vida económica está supeditada a que la empresa les otorgue un mejor salario el siguiente año o a que les den un mejor puesto con el tiempo son buenos ciudadanos que trabajan y cubren las necesidades de su familia algunos de estos empleados flotan por lo que les llaman palos muertos y van a donde los lleve la corriente el puesto que desempeñan es más un medio de vida que un medio de realización o de creación de riqueza nunca pensarán en hacerse ricos sino en tener seguridad en el trabajo para que esto mismo garantice la seguridad de su familia no les interesa tener muchas más responsabilidades o compromisos adicionales solo trabajan bien porque lo único que cuidan es su trabajo de acuerdo con la mentalidad de este tipo de empleados un sindicato nunca les viene mal para que les defienda su hueso le aconsejo si usted cuida su empleo como un buen hueso que piense en la opción de planear estratégicamente su carrera como empleado tal como lo hacen los casos que describí anteriormente nunca deje en manos de nadie su crecimiento profesional no espere que un jefe se fije en usted o que la empresa reconozca sus esfuerzos usted debe controlar su destino financiero no delega una responsabilidad que es suya y de nadie más no permita que con los años la frustración lo envuelva por la injusticia de un joven que acaba de ingresar a la empresa y toma un puesto superior o que la empresa no reconozca su desempeño o que se estanque porque su jefe y usted no hacen química no olvide que las empresas están deseosas de tener gente que mejore sustancialmente sus resultados no basta con ser eficiente asistir siempre al trabajo entregarse en cuerpo y alma a la empresa ser leal y honesto la bolsa de valores considera el valor de las acciones de una empresa por los resultados que ésta obtiene por ello es muy importante su desempeño cualquier contribución directa que usted haga para optimizar los resultados será siempre bien vista no viva esperanzado a que la química con su jefe determine su crecimiento económico su vida y sus finanzas son demasiado importantes como para dejarlas en manos de otras personas le aconsejo que en el futuro también seleccione el tipo de actividad que habrá de desempeñar y que prefiera sobre todo aquellas que tengan un impacto importante en la empresa en las organizaciones hay actividades que producen y otras que son de apoyo hay áreas que gastan y otras que producen dinero en este contexto hay puestos que cuando las cosas se hacen bien no se notan pero cuando salen mal todo el mundo se entera y lo regañan como si siempre se equivocara si su puesto pertenece a áreas de sistema de logística y distribución o de finanzas que tienen características de notarse mucho cuando se cometen errores busque dentro de ellas actividades en las que su esfuerzo e inteligencia personal se noten mucho los esfuerzos se perciben cuando alguien mejoró algo aumentó la productividad redujo los costos o incrementó los resultados ubíquese siempre en actividades donde su esfuerzo sea evidente y reconocido no sólo por su jefe que sus resultados sean visibles para varios ejecutivos de la empresa no olvide que tales resultados son puntos que se suman a su favor el hecho de que sus éxitos y contribuciones nunca pasen inadvertidos es fundamental para su desarrollo profesional cualquiera que sea su perfil de empleado debe considerar que el secreto de su riqueza radica en desarrollar la mentalidad inversionista de sus excedentes puesto que en su calidad de empleado usted es de las personas cautivas que más pagan impuesto y poco o nada podrá deducir tener un plan adecuado de inversión de sus excedentes permitirá acelerar el proceso de acumulación de riqueza que le permita obtener su independencia económica ¿es usted un profesionista independiente? vea los profesionistas que viven de su conocimiento tienen una serie de ventajas muy grandes pero también muchas desventajas conocer con detalles estos factores es imprescindible para usted puesto que ello determinará su capacidad para aprovechar las oportunidades y minimizar las limitaciones que le han impedido construir su riqueza personal las personas independientes hacen lo que quieren con su tiempo y trabajan en lo que más les gusta son dueños de sus propias decisiones y se realizan profesionalmente hasta el límite de sus ambiciones o sus capacidades tienen lo que la mayoría de las personas anhelan de un trabajo hacer lo que más les gusta en la vida con total libertad son personas son personas que viven de lo que saben haciendo el trabajo ellas mismas es decir si se muere el profesionista se mueren los ingresos muchos deciden ser independientes no bien se gradúan en la universidad sobre todo si son médicos abogados o odontólogos tal como mencioné en el capítulo anterior en la universidad nos enseñan a ser profesionales de nuestra actividad para trabajar y ganarnos la vida en ello lamentablemente se olvidaron de enseñarnos cómo administrar el dinero que íbamos a ganar durante toda nuestra vida es decir el médico el abogado y el odontólogo seguramente no tienen una idea clara de cómo llevar sus cuentas básicas excepto si sus padres le enseñaron porque la universidad nunca consideró el tema económico como una prioridad para su desarrollo extraño ¿no lo cree? si usted es profesionista independiente pregúntese ¿cuántos sabe de inversiones y de administración personal de su dinero? el profesionista tiene la oportunidad de acumular más dinero que un empleado primero porque tiene la oportunidad de deducir fiscalmente gastos que no podría como empleado y segundo porque sus ingresos están en relación directa con la cantidad de clientes que atendió en el mes es decir si trabaja más tendrá más ingresos pero si usted es consumista y no tiene disciplina en sus gastos y no sabe cómo ahorrar o no lleva el control de sus costos en su negocio perderá las ventajas de esta actividad y no podrá invertir sus excedentes y ser económicamente independiente para llegar a ser rico ahora veamos algunos de los aspectos del perfil del profesionista independiente que pueden limitar su capacidad para construir riqueza el conocimiento de estos factores es la clave para desarrollar hábitos que minimicen el impacto que puedan tener en su crecimiento económico describiré ocho factores que limitan la capacidad del profesional independiente para construir su riqueza primero debe considerar que los honorarios profesionales nunca crecen al mismo ritmo de la inflación lo que si sucede con los productos esto es si la inflación es muy alta sus ingresos se verán disminuidos significativamente deberá entonces trabajar más para tener la misma capacidad económica que tenía antes de la inflación segundo el servicio que prestan no es repetitivo a largo plazo como no se genera dependencia en todos los clientes es preciso buscar más clientes en otras palabras puesto que el número de clientes tiende a disminuir con el tiempo también descenderán sus ingresos si su reputación mejora con los años un proceso que suele ser lento se acortará la curva de crecimiento natural de su profesión tercero es difícil crecer en un mercado diversificando los productos debido a que tanto su producto como su especialidad son únicos la unicidad de su producto o servicio limita su capacidad de ampliar su mercado satisfaciendo varias necesidades en un mismo cliente cuarto los clientes no tienen una relación de dependencia que los obligue a recurrir siempre a usted sino que su servicio puede ser sustituido fácilmente por otro esto le afecta en las fluctuaciones de los ingresos mensuales exigiéndole una excelente calidad de servicio quinto su negocio es muy dependiente de usted como persona el cliente tiene la confianza en usted y no en su ayudante significa que toda la carga de trabajo recae en usted y hace difícil su capacidad de delegar funciones en otros y multiplicar esfuerzos ilimitadamente sexto no puede atender más clientes que los que el tiempo le permite un médico no puede atender más que un paciente a la vez un abogado sólo puede atender un caso a la vez y un dentista puede hacer una ortodoncia una a la vez usted tiene un límite de ingresos porque tiene un tiempo finito para realizar su trabajo séptimo no puede actualizar el precio de los productos porque no tiene inventario el inventario es su conocimiento y no puede actualizar su valor cuando usted quiera la actualización de sus ingresos está regulada por la cantidad de clientes que pierde al incrementar sus honorarios y octavo cuando un profesionista toma vacaciones también las toma su bolsillo todo el tiempo que usted tome vacaciones estarán cerradas sus fuentes de ingreso como puede observar los profesionistas tienen que dominar varios aspectos si quieren construir riqueza de lo contrario estarán atados de manos de acuerdo con los ocho puntos que describí parecería que la profesión tiene más limitaciones que oportunidades pero no es así muchos profesionistas han comprendido con los años que también pueden pensar como empresarios para crear una infraestructura adicional que les permita obtener ingresos adicionales por ejemplo los abogados que piensan como empresarios se diversifican en otros servicios que pueden realizar a través de otros y crean una economía de escala muy productiva puesto que sus costos de operación son muy bajos en el caso de los médicos cada vez son más los que incursionan en el mundo de los negocios al crear clínicas que les permiten aumentar sus ingresos sin que sea necesaria su participación directa los odontólogos también han abierto sus empresas mediante la creación de clínicas dentales y la contratación de servicios de otros tanto médicos como odontólogos se dedican también a la importación de productos de uso médico odontológico u hospitalario todo lo cual implica la creación de una estructura comercial de esta forma los profesionistas que logran pensar como empresarios han podido disminuir la dependencia de su profesión y multiplicar su economía la ventaja indiscutible de los profesionistas independientes es el bajo costo de operación de sus servicios puesto que el capital está en su mente aquellos que alcanzan un buen volumen de ventas por medio de su negocio y de su actividad profesional logran acumular suficiente capital para garantizar su salidez económica a pesar de los avances de los profesionistas en el terreno empresarial o comercial su mentalidad requiere de todas formas de un proceso de aprendizaje para incorporar las habilidades empresariales ello como usted bien sabe no es rápido ni fácil aunque muchos profesionistas han logrado acumular su riqueza sin abrir ningún negocio los cambios en la economía del mercado día con día crean una presión que requiere buscar nuevos caminos le aconsejo que piense en aprender a desarrollar un negocio produciendo a través de otras personas de esta manera multiplicará su esfuerzo existen profesionistas que tienen la habilidad para desarrollarse como una marca es decir que son buenos para construir su nombre y hacerse famosos algunos ingresan como presidentes de asociaciones otros incorporan en su currículum conferencias que imparten o toman cursos de especialización en varias partes del mundo hay quienes han fundado institutos con los que han incrementado su imagen la construcción de su marca es un factor muy importante para que usted pueda tener una reputación que le permita cobrar honorarios más elevados la fama es el principio con que se construye una marca y esta será el factor que lo diferencie en el mercado y le permita cobrar por encima del promedio para eso debe construir una estrategia de su marca igual que hacen los mercadólogos con un producto no olvide que en el fondo usted es un producto puesto que vende su tiempo ante sus clientes o pacientes otros profesionistas deciden de manera estratégica seleccionar el segmento más lucrativo de su profesión y a eso se dedican de esa forma incrementan las probabilidades de mejorar sus ingresos muchos profesionistas me han confesado que la edad y las canas le han ayudado a ganar más dinero aunque también reconocen que esa es la época en que quisieran trabajar menos he observado que los profesionistas son personas muy trabajadoras y dedicadas pero también las que más adolecen de una cultura financiera y empresarial recuerde que el dinero es una herramienta que debe manejarse como tal y que usted como profesionista actúa a nivel intelectual y no en el mundo de las herramientas cuando un profesionista muestra una mentalidad financiera ello no es muy bien visto por algunos de sus clientes que no dudarán en calificarlo como mercantilista o metalizado como profesionista debe tener un tacto muy fino en sus aspiraciones económicas para que no sea juzgado negativamente ni se arriesgue a perder clientes debo alertarle que la indisciplina financiera de un profesional independiente es letal para construir su patrimonio la dependencia tan directa de su profesión vuelve más frágil su habilidad para acumular riqueza aprenda cómo ahorrar invertir y diversificar sus inversiones en instrumentos financieros ello le ayudará a construir su seguridad a largo plazo así como una educación en habilidades de administración y dirección de su empresa no piense sólo en su crecimiento profesional sino también en su crecimiento económico mediante el desarrollo de habilidades financieras y empresariales si usted me ha seguido hasta aquí comprenderá que para ello deberá luchar contra sí mismo pero el esfuerzo bien vale la pena sin importar la edad que usted tenga ¿es usted un comerciante? vea si usted toma conciencia del mundo en que usted vive se dará cuenta de que la mayor parte del tiempo es atendido en su vida diaria por una persona que tiene un negocio pequeño si toma un taxi este es el primero de la mañana si luego pide un capuchino también si come en una cafetería lo mismo podríamos enumerar miles de comercios que atienden nuestras necesidades diarias y que fueron creados por una persona que decidió probar suerte en el mundo de los negocios a esto se le ha llamado el mercado de las pymes últimamente se ha subcalificado en micro pequeñas y medianas empresas mejor conocidas como mi pymes se dice se dice que el 99% de los establecimientos pertenecen a este sector de negocios las estadísticas revelan que el 95.7% de los negocios son microempresas también que el 90% de las actividades empresariales están a cargo de pequeñas empresas este tipo de negocio nace de forma espontánea incluso hasta accidentalmente ¿cuántos pequeños comerciantes y empresarios conoce usted que decidieron abrir un negocio porque habían perdido su empleo? seguramente muchos incluso en su familia en mi caso conozco personalmente a varios jóvenes mensajeros que han trabajado para mí en los últimos años y que luego se han transformado en comerciantes y pequeños empresarios por ejemplo uno de ellos decidió ir a probar fortuna a Estados Unidos y luego de trabajar en una gasolinera decidió poner un negocio de venta de lubricantes y aceites para automóviles otro inició un negocio de limpieza de vidrios y hoy tiene una empresa dedicado al aseo de oficinas otro se formó como fotógrafo y hoy tiene un negocio de fotografía y video para fiestas y modelos e incluso hay uno que creó su propia religión y hoy tiene más de 20 iglesias con pastores que leen la biblia como usted ve he tenido muchos mensajeros que han resultado buenos para los negocios una de las mayores cualidades de los buenos comerciantes es que les guste el comercio es decir que estén convencidos de que comprar y vender es un buen negocio que tener una tienda es un buen negocio y que jamás desisten tengo un buen amigo que es propietario de muchas tiendas cuando alguna de ellas no funciona lejos de cerrarla busca qué productos se necesitan en esa zona para colocarlos ahí como ve este amigo es un convencido de que los negocios son un buen negocio sólo debe encontrar el producto indicado la norma que hace crecer rápido un comercio que apenas inicia es tener un buen producto y una buena ubicación lo cierto es que nadie que tenga un negocio regresa a ser empleado por decisión propia si lo hace es porque perdió todo su dinero en el intento pero sólo para volver a intentarlo nuevamente los negocios requieren tanto de las habilidades del profesionista independiente como de las del empresario no es ninguno de los dos pero tiene las ventajas de uno y de otro sobre todo es dueño de su tiempo y puede manejar su dinero con mayor libertad así como deducir muchos gastos que le permitan tener más utilidades que si permaneciera como empleado cautivo pagando el máximo de su nivel de impuestos curiosamente todos los países del mundo estimulan a los que quieren arriesgarse en la independencia con estas ventajas impositivas las naciones cada día tienen menos posibilidades de proporcionar un empleo a los jóvenes recién egresados de las universidades si usted es un buen observador habrá notado que en los países europeos los jóvenes egresados suelen manifestarse en las calles en demanda de creación de empleos creer hoy que usted tendrá un empleo cuando egrese de la universidad es una utopía y una lectura equivocada de la tendencia que tiene el mundo en nuestra época cada día vemos más jóvenes profesionales manejando taxis o camiones o vendiendo productos por internet hace unos meses fui a impartir una conferencia a una empresa al mediodía nos ofrecieron una comida en el jardín noté que los meseros respondían a las órdenes de un joven de aproximadamente 25 años que traía una buena camisa blanca y un delantal del mismo color con un gran logo en el centro de color rojo y azul que representaba un sombrero de chef y debajo la leyenda gourmet parís me acerqué a este joven que parecía nervioso y con los ojos alertas a todo cuanto sucedía a su alrededor y nos pusimos a platicar me comentó que había iniciado el negocio hace un año cuando regresó de cursar una mestría en administración de negocios en París como no conseguía un buen trabajo según sus propias palabras decidió probar suerte con el negocio de la comida porque le gusta la cocina este joven ha iniciado su propio negocio con la idea de crear una empresa que proporcione servicios de comida a las empresas y lugares públicos donde se realizan actos deportivos y de recreación mediante el empleo de camiones que son restaurantes rodantes y muy bien equipados donde haya una oportunidad de reunión de un grupo hay una oportunidad para mí me dijo desde luego no descarta tener algún día su propio restaurant gourmet me pregunto si en mi juventud me habría atrevido a decirle a mi padre que luego de gastar su dinero en costear una maestría en administración en París me dedicaría a servir comidas seguramente se habría indignado pero hoy el horizonte de los jóvenes es diferente y está cada día más en el mundo de los negocios no se confunda el negocio está en los negocios no en el empleo si usted es aún muy joven le recomiendo que se prepare que busque un empleo en un comercio un restaurante o un negocio de compraventa de productos aprenda a comprender este mundo no espere a terminar su carrera universitaria o técnica para decidir qué va a hacer de su vida jamás haga eso sería ya muy tarde pagará caro buscando sin gran éxito y por muchos meses e incluso años un buen empleo y terminará aceptando cualquier cosa menos lo que usted quiere terminará como empleado de alguien que sí entendió cómo poner un negocio he aquí un chiste muy conocido acerca de las profesiones y los empleados un señor llama a un plomero para que le arregle su lavabo que gotea llega el plomero da dos martillazos y en cinco minutos termina su trabajo el señor muy contento le pregunta cuánto le debe el plomero le contesta que son 50 dólares sorprendido el dueño de la casa le responde yo trabajo como contador en una oficina y no gano 50 dólares cada cinco minutos pero el plomero le contesta vea yo también soy contador y cuando trabajaba en una oficina como usted tampoco ganaba 50 dólares la obra los libros no le enseñan cómo ser comerciante ni cómo hacer dinero sólo la práctica hace su maestría en los negocios si usted tiene un negocio no le ofrezca a su hijo el empleo de subdirector o gerente o de cajero si tiene un restaurante póngalo donde aprenda lo que usted aprendió cuando no sabía nada del negocio como usted él tendrá que echar a perder antes de graduarse hace algunos años el director de recursos humanos de un banco me contó la historia de un joven que trabajaba de auditor y que luego se transformó en un comerciante muy exitoso la historia inició cuando el banco comenzó a reducir personal después de la nacionalización los bancos fueron comprados por empresarios y comenzó la reducción de su estructura en dos oportunidades el joven de la historia había salvado su puesto dentro de la empresa tras rogar que no le quitaran el empleo porque de él dependían su mamá y su hermana este joven también vendía carne a los empleados del banco hacía los pedidos al inicio de la semana y los entregaba todos los viernes considerando que el banco contaba en aquella época con 12.000 empleados el muchacho tenía un mercado cautivo interesante y vendía una buena cantidad de carne al mes con lo cual alcanzaba a cubrir sus necesidades económicas ese era el verdadero motivo por el cual ese empleado sufría tanto y pedía por favor que no lo quitaran de la empresa donde podría conseguir la oportunidad de tener un empleo y vender carne en el mismo lugar hasta que un día finalmente lo despidieron al salir del banco con la experiencia que había obtenido vendiendo carne y el dinero de su liquidación abrió un pequeño restaurante de carnes con los años aprendió a manejar el negocio y hoy tiene uno de los restaurantes más exitosos de carnes estilo argentino en México con varias sucursales muchos de sus amigos que continúan trabajando en el banco incluido el director de recursos humanos ven con admiración y cierta envidia semejante éxito después de una aparente desgracia al perder la seguridad del empleo la moraleja de esta historia es no perder la perspectiva del mundo en que vivimos hoy somos muchos los que tenemos una buena educación pero lamentablemente los gobiernos ya no tienen la capacidad para generar oportunidades de empleos para todos use su creatividad edúquese en el mundo de los negocios desde muy joven cuanto más pronto mejor y comience a construir su independencia económica día tras día el comercio ha demostrado que es una gran oportunidad para tener un mejor nivel de vida y poder acumular riqueza en menos tiempo transfórmese usted en un inversionista la palabra inversionista suena como si se tratara de una actividad compleja propia de un grupo elite con mucho dinero para invertir también lleva implícita la idea de que los inversionistas son expertos en dinero y que tienen un nivel de vida al que pocos mortales pueden acceder cuando uno piensa en un inversionista se imagina a alguien que invierte en la bolsa de valores de nueva york personas que usan trajes caros que poseen automóviles lujosos y que hablan con un lenguaje que pocos serían capaces de entender se les asocia con personas que viven en un mundo de opulencia puesto que el dinero que han invertido seguramente es mucho más de lo que uno puede imaginar reunir a lo largo de toda su vida sin embargo quiero decirle a usted que estas ideas están muy alejadas de la realidad como usted yo también tengo la certeza de que existe un núcleo privilegiado de gente que vive de las inversiones y que al poseer muchos millones de dólares mueven fortunas incalculables minuto a minuto pero ello no implica que usted no pueda transformarse en un inversionista a su nivel y obtenga ganancias muy importantes con la disponibilidad lograda gracias a sus ahorros un inversionista es simplemente una persona que tiene conciencia de que el dinero debe ponerse a trabajar para que produzca más dinero el dinero estancado se vuelve perezoso y cada día tiene menos movilidad como consecuencia gradualmente produce menos dinero y esto solo lo hace más pobre las personas que acumulan muchos millones mueven su dinero todo el tiempo como si no tuvieran suficiente la razón por la cual tienen tanto es porque siempre están pendientes de él y lo rotan de un instrumento a otro esas personas son tan ricas que parecen no necesitar más dinero porque toda su vida no les alcanzaría para gastarlo pero continúan aumentando su patrimonio este es un principio de su vida como todo principio significa que es de carácter universal que se aplican todos los órdenes de la vida y en todo el mundo no importando la nacionalidad raza o credo por ejemplo las mujeres bonitas van más veces al salón de belleza que las que no son parecería que ellas no lo necesitan ya son hermosas pero su belleza se mantiene o mejora mientras estén preocupadas por ello también las personas que corren maratones o hacen jogging todas las mañanas a juzgar por su apariencia física no parecieran tener la necesidad de practicar tanto ejercicio sin embargo lo hacen y por eso se ven sanas lo mismo pasa con su dinero debe aprender a moverlo a desempolvarlo de sus cuentas de ahorro tradicionales que no le dan intereses suficiente necesita aprender a moverlo para sacudirle la pereza para que recupere su losanía para que le haga ganar más con lo mismo que usted dispone no importa el excedente que usted tenga grábese esta frase en su mente quizás tiene diez dólares o cien mil dólares lo que importa es que hará usted con ese dinero las personas que deciden incursionar en el mundo del dinero comprenden que deben conocer del tema y consultar a su banquero a las compañías de seguro o a los asesores en inversiones e indagar cuáles son las opciones que existen y aprender poco a poco a utilizar aquellas que resulten más adecuadas para el monto que tiene planeado invertir se convierten en personas aficionadas a estudiar durante muchos años que asisten a pláticas y conferencias sobre el tema que leen todo aquello que se ha escrito sobre cómo manejar mejor su dinero y que preguntan a los especialistas acerca de las opciones que existen para invertir su dinero al final conocen más que los propios asesores pues consultan varias fuentes de información que les permiten llegar a conclusiones más certeras que las del mismo especialista desarrollan su inteligencia financiera y maduran como inversionistas las personas que educan su mente para comprender cómo invertir el dinero concluyen al final del camino que el valor del dinero no está en su valor intrínseco sino en cómo lo manejan para que produzca más dinero usted debe comprender que además de ser un empleado o un empresario o un profesional independiente o un comerciante al mismo tiempo puede tener el trabajo adicional de inversionista de usted mismo y de su propio dinero su próxima profesión debe ser de inversionista independiente sin importar a qué se dedique el secreto es que usted sea un inversionista imagine por un instante que es empleado de una empresa y a la vez tiene su propia profesión de inversionista no se asuste ni sacuda la cabeza ni se ponga nervioso no le estoy pidiendo que se convierta en un experto de la noche a la mañana ni que viva para el dinero lo que sí le pido es que se transforme en un conocedor de algo que recibirá a lo largo de toda su vida como producto del esfuerzo de su trabajo ser inversionista es una profesión en la que usted es el dueño es usted quien toma todas las decisiones nadie lo manda y también es usted su propio jefe quien establece el horario y el tiempo que le dedicará a esa profesión lo más interesante es que si usted asume este rol el capital que hoy tiene se irá incrementando poco a poco de acuerdo con las habilidades y el tiempo que le invierta el requisito esencial es que usted sepa cómo multiplicar su dinero no olvide que debe estudiar por un tiempo hasta que se gradúe de profesionista en inversión de su propio dinero cuando haya hecho varias inversiones y en todas haya ganado dinero sin perder un solo centavo de su capital se habrá titulado si no estudia ni se capacita para dominar las bases de esta profesión mejor no se meta porque perderá hasta lo que no es suyo la ignorancia se paga en esta profesión financiera si logra si logra desarrollar su inteligencia financiera tendrá grandes probabilidades de acumular el capital suficiente para invertir y transformarse en una persona rica el secreto es que el dinero trabaje para usted y no usted trabaje para el dinero durante toda su vida activa si usted quiere mantener su empleo está bien pero nunca deje de ser un inversionista una característica atractiva y peculiar de esta profesión es que es vitalicia es decir mientras exista el dinero en este mundo y en su bolsillo deberá cuidarlo no podrá quejarse de que las matemáticas no se le dan o de que usted no nació para trabajar con dinero esa excusa es inoperante puesto que a usted le agrada recibir el dinero que ha ganado mes tras mes ¿no? aunque no le guste tendrá dinero en el bolsillo incluso el mismo día en que deje esta vida terrenal el dinero forma parte de la vida de cualquier ser humano desde que nace hasta que muere está ligado a la primera casa el primer automóvil la cura de las enfermedades los viajes inolvidables y la universidad de sus hijos en la profesión de inversionista administra un producto en el que usted es el único propietario el dinero money pasta o lana da lo mismo como se le llame es el producto del que se ocupa esta profesión para el inversionista el dinero es un instrumento de intermediación que le permite lograr su independencia económica cuando usted considere el dinero como un producto comprende entonces que el valor de su dinero no es lo importante sino las oportunidades que usted cree al invertir ese dinero eso es precisamente lo que le da valor al dinero hace algún tiempo un buen amigo me comentó me compré un terreno en Cancún que me costó 200 dólares el metro cuadrado y seis meses después me ofrecieron mil dólares por metro cuadrado de eso es lo que estoy hablando el dinero que usted tiene no le da riqueza la riqueza es producto de su capacidad para invertirlo de manera inteligente las personas que piensan como inversionistas ven el dinero como un producto para multiplicar no como una cosa para ahorrar el ahorro no lo hará nunca millonario colocar su dinero en cuentas de ahorro al único que hace millonario es al banco no a usted el que usted ahorre mil dólares mensuales durante 40 años seguro le dejará mucho dinero pero no es necesario esperar tanto tiempo disminuir el ciclo de producción de su riqueza es el objetivo un gerente de sucursal de un banco me contó un día que una señora de 73 años iba todas las semanas a preguntarle cómo iba su dinero y sabía algo nuevo en lo que pudiera invertirlo para que le diera más dinero la señora está mejor informada que la mayoría de sus clientes de la sucursal la señora está mejor informada que la mayoría de mis clientes de la sucursal concluyó el gerente el secreto es que sus millones vendrán cuando usted multiplique el valor de su dinero no importa si usted es empleado empresario profesionista o comerciante estas profesiones son el recurso que usted dispone para generar ingresos no riqueza hace poco un amigo me comentó que había pagado el enganche para adquirir un departamento en la Ciudad de México y que tenía que esperar cuatro meses para que se lo entregaran el departamento había costado 150 mil dólares lo cual les debía pagar en el momento de la entrega que sería en cuatro meses firmó el contrato de intención y dio un enganche de 20% es decir 30 mil dólares cuando entregó el enganche apenas se había construido los cimientos del edificio por lo que se preocupó un poco y me dijo que veía difícil que en cuatro meses lo terminaran pero el arquitecto le prometió que los departamentos estarían listos para esa fecha cuando se cumplieron tres meses y medio el edificio casi estaba terminado se veía muy bonita aunque le faltaban algunos detalles día después en una cena con varios conocidos mi amigo habló muy orgulloso acerca de la compra que había hecho y que pronto estaría concluida entonces uno de los asistentes le comentó que le urgía comprar un departamento en esa zona y le preguntó si le interesaba vendérselo mi amigo le respondió que no en el trayecto a su casa le platicó a su esposa sobre esta conversación y ella le sugirió hazle una oferta no pierdes no pierdes nada así fue llamó a la persona y le dijo que lo había pensado mejor y que le vendía el departamento en 210 mil dólares puesto que el edificio era nuevo y de lujo finalmente la persona interesada fue a ver el departamento le gustó mucho y cerró el trato de inmediato mi amigo obtuvo 40% más del precio al que lo había comprado la verdad no estuvo nada mal ganarse 60 mil dólares en dos meses luego de haber hecho una inversión de sólo 30 mil duplicar su ingreso en tan poco tiempo es un buen negocio aquí y en cualquier parte del mundo a eso es a lo que me refiero cuando menciono que el dinero que usted tiene guardado no es lo importante sino las oportunidades que encuentre para moverlo eso es lo que le da valor a su dinero cuando su dinero está parado o estancado en una cuenta de ahorro no tiene ningún valor de intercambio los inversionistas que conozco se enamoran del dinero por lo que pueden llegar a hacer con él por las oportunidades que le brindan para multiplicarlo pero no por otra razón no bien tienen dinero están pensando dónde colocarlo de inmediato les quema tenerlo guardado cuando usted considere el dinero como un producto aprenderá a manejarlo como tal es lo que pasa con cualquier producto que se espera vender con una utilidad cada vez que se hace una transacción deberá comprar barato y vender caro ese es el principio en los negocios como me dijo hace algunos años un buen amigo que siempre trabajó en el piso de remates de la bolsa mexicana de valores el dinero que yo manejo en el piso de remates no es mío trabajo en un edificio que no es mío y tengo un trabajo que me permite usar el dinero de otro para que yo gane dinero manejo el dinero como un producto que compro y vendo todo el tiempo cuando uno ve el dinero como producto las decisiones son más frías y calculadas y se asumen riesgos que nunca correría uno si pusiera emoción al asunto por lo tanto no se enamore del dinero trátelo como un producto y entonces usted podrá tener un empleo y al mismo tiempo ser un inversionista continúe haciendo lo que acostumbra para ganarse la vida pero invierta sus excedentes no los ahorre no olvide que el dinero trabaja mientras usted duerme produciendo dividendos para usted si toma decisiones inteligente cambie su perspectiva sobre el dinero y le aseguro que podrá acumular más del que ha reunido a lo largo del ejercicio de su profesión el único requisito es estudiar y acercarse a los expertos en materia de inversiones para que lo asesoren y le ayuden a desarrollar su inteligencia financiera los seres humanos actuamos de manera extraña ante el tema del dinero si usted tiene problemas emocionales va a un psicólogo y le cuenta todas sus preocupaciones si tiene problemas físicos va al médico especialista y le platica sus dolencias si su coche está fallando va al taller y le dice al mecánico que se ocupe de él pero si tenemos problemas financieros no se lo comentamos a nadie ni siquiera buscamos un especialista que nos ayude nos encerramos en nuestro cuarto muy preocupados y nos ponemos a platicar con nuestro cónyuge que seguramente tampoco sabe del dinero incluso cuando hablamos de dinero bajamos la voz no me explico por qué en asuntos del dinero también es necesario buscar especialista de los que uno pueda aprender para mejorar la situación no importa la edad que usted tenga ni la cantidad de dinero que haya ahorrado lo que importa son las oportunidades que usted identifique para hacer crecer su dinero ver el dinero como un producto para invertir y no como algo que tenemos para gastar marca la diferencia en su actitud ante la vida desarrollar en usted y en sus hijos el hábito de la inversión producirá un efecto multiplicador impresionante en su dinero y podrá tener una vida mucho más estable y cómoda en el futuro usted podrá gastar el dinero que usted quiera siempre que lo haga producir con esta nueva visión del dinero tendrá un empleo adicional para el resto de su vida pero con un producto que es suyo es un empleo en el que usted decide cuántos años trabajar la virtud de este nuevo empleo es que le permite construir su patrimonio en forma independiente todo depende de cuánta información tenga y de los instrumentos de inversión que existen para el monto de dinero del que dispone este nuevo empleo también comienza a desarrollar en usted el instinto de las oportunidades para comprar y vender tal como mencioné al inicio del libro los millonarios son oportunistas todo el tiempo buscan la oportunidad de obtener una ventaja adicional con el dinero que tienen lo invito a que comience a desarrollar su capacidad de análisis de oportunidades y maneje el dinero como el producto más excitante que jamás haya comprado y vendido si decide no desarrollar estabilidad entonces continuará atrapado en el mundo de correr y no avanzar tendrá que rezar en espera de que le aumente su sueldo una vez al año o de que la inflación no consuma sus ingresos profesionales o bien continuará siendo víctima emocional del consumismo en lugar de buscar una oportunidad para invertir su dinero buscará una oportunidad para gastarlo las emociones en el mundo del dinero sólo deben servir para incrementar la adrenalina por invertirlo cada día mejor y sentir el profundo placer de la ganancia no para gastarlo indiscriminadamente luego uno se queja de que haya gente con suerte que tiene mucho dinero no olvide el principio económico que dice el dinero no se pierde sólo cambia de manos si usted pierde dinero en un negocio alguien lo tiene no se pierde es decir alguien muy vivo está utilizando la inteligencia financiera para incrementar el dinero de su bolsillo a costa de los que no saben o no quieren aprender en pocas palabras a costa del dinero de otros este tema es como un célebre chiste de Verdaguer a quien ya me refería en otro momento decía según los sociólogos existen seis mujeres por cada hombre en el mundo yo me pregunto ¿quién es el vivo que se la está pasando muy bien con mis otras cinco porque yo llevo veinte años casado con una sola? lo que significa que si usted tiene un peso alguien tiene cinco interesante ¿no? por último le recuerdo que en este mundo hay dos tipos de personas las que ganan dinero y las que invierten el dinero que ganan las que ganan dinero primero tienen ingresos segundo gastan sus ingresos y tercero ahorran su dinero las que invierten su dinero primero tienen ingresos segundo invierten su dinero y tercero gastan su dinero decida usted qué tipo de persona quiere ser usted en el futuro jugar a no perder es la trampa del temor todos los procesos que mencioné anteriormente requieren de valentía de ambición y de fe si usted duda de sí mismo y no se tiene confianza es mejor que no sufra y siga mis consejos muy lentamente no importa que le tome un año más pero hágalo paso a paso el dinero no tiene apuro quien lo tiene es usted o su edad o sus ambiciones o la competencia con sus vecinos o sus amigos o la imagen ante los demás siempre les pregunto a las personas si piensan ganar en la vida invariablemente me responden sí por supuesto el problema radica en que mucha gente quiere ganar pero juegan la vida a no perder si quiere ganar no perdiendo entonces tendrá que conformarse con lo mínimo que la oportunidad le ofrece si se cuida tanto de no perder dinero el temor no le permitirá asumir riesgos pondrá tantas condiciones para ganar que al final termina por no decidir como se dice vulgarmente se pone tantos moños para decidir que termina por no hacerlo ya se arrepentirá con los años hay un dicho muy campirano que se aplica a las jóvenes que no se casan y que por ponerles tantas condiciones a sus pretendientes se quedan solteronas y el dicho dice así por esperar a los de a caballo se quedó con los de a pie en todo riesgo siempre hay un espacio que es tierra de nadie ni suya ni de la oportunidad ese espacio es la fe que usted tiene en sí mismo para invertir si usted es de las personas que tienen miedo por favor no arriesgue su dinero tome decisiones que le garanticen un alto grado de seguridad pero acepte que de este modo ganará muy poco el miedo es una falsa realidad que inhibe nuestras conductas cuando es muy grande anula su inteligencia y no le permite tomar buenas decisiones si usted es de los que dice si pierdo pierdo si gano gano jamás tome una decisión de dinero movido por tal grado de emotividad el dinero es tan importante para las personas y a su vez tan desconocido para la mayoría que sólo corren el riesgo de ganarlo y gastarlo pero no de ganarlo e invertirlo ¿no le parece a usted esto increíble? nos da más seguridad gastar y deber que invertir para ganar así actúa nuestra mente ante la incertidumbre pero se trata de una reacción emocional y no racional el problema del temor es que cuando lo mantenemos dentro de nosotros mismos nos controla debe considerar la necesidad de vencer su miedo o vivir llenos de deudas sin aprender a manejar su dinero no le dé poder a lo que no tiene el control de su dinero debe estar en sus manos y no en sus temores no olvide que puede disminuir los riesgos con información y aficionarse a la literatura sobre cómo manejar el dinero si no domina el temor a lo desconocido el dinero terminará por controlarlo a usted y su vida nunca podrá transformarse en lo que usted quiere ser controlados por un elemento que no tiene vida ni inteligencia no me parece muy acertado lo que sí me parece coherente es que debemos tomar conciencia de que somos prisioneros de nuestras propias decisiones tal como lo mencioné en el primer capítulo vivimos encerrados en una cárcel que sólo tiene cerraduras por dentro y luego guardamos la llave en nuestro bolsillo sentados en una silla de esa prisión rumiamos nuestros conflictos y concluimos que no sabemos qué hacer con el problema financiero que nos abruma sin darnos cuenta de que tenemos la llave en el bolsillo recuérdelo es necesario que venza sus temores para controlar su dinero le daré algunos consejos para el próximo lunes primero usted nació en el mundo consumista del siglo XX y vive en el siglo de la sobresaturación de productos y ofertas cuídese de ellos segundo analice qué es lo que piensa del dinero porque ello lo puede empobrecer tercero no importa cuánto tenga pero sea un inversionista de su dinero cuarto busque un asesor que lo oriente en el manejo de su dinero quinto nunca pague sólo el mínimo de su tarjeta de crédito sexto luche contra el síndrome de la gratificación inmediata de compra séptimo nunca ajuste su nivel de vida a su nuevo ingreso octavo cultive su mentalidad de empresario no de empleado noveno piense siempre cómo iniciar su propio negocio décimo invierta sus excedentes no los gaste eduquen su hijo la inteligencia financiera hábleles del dinero a sus hijos tanto psicólogos infantiles como especialistas en educación coinciden en que lo que vivimos y aprendemos en los primeros años de vida dan forma a nuestro futuro así pues los niños son capaces de aprender el valor del dinero desde el momento en que saben cuánto pueden comprar con una moneda cualquier niño de seis años intercambia una moneda por un dulce y de ahí en adelante comprende qué puede hacer con el dinero si le enseñamos cómo funciona y administrarlo lamentablemente muy pocos padres les enseñan a sus hijos qué es el dinero menos del 30% de los padres en México hablan con sus hijos acerca del dinero y el resto no lo consideran como un tema importante en la mayoría de las familias el dinero es un tema tabú casi un secreto es sorprendente que asumamos esa actitud si consideramos que el dinero es uno de los problemas más importantes que afecta a la mayoría de las familias lo más curioso es que cuando la familia está reunida los padres regularmente no hablan de dinero menos aún cuando se sientan a la mesa algunos padres dicen cuando se come en esta casa no se habla de dinero lo cierto es que cuando estamos reunidos no se puede hablar de él y si no se puede hablar de él cuando estamos reunidos ¿cuándo entonces? el tema del dinero sólo se discute en privado ¿se acuerda usted de que alguna vez siendo niño hayan convocado una reunión para hablar específicamente del dinero? si la familia se reunía era para pedirle prestado a algún pariente pero no para aprender a generar más dinero o administrarlo mejor entonces ¿por qué no crear en su hogar un ambiente propicio para hablar de dinero tal como habla de otros temas cuando están reunidos en familia? sería muy saludable para el futuro de sus hijos que se familiarizaran con el manejo del dinero en etapas tempranas de su vida nuestra responsabilidad como padres es inculcarles una cultura financiera no espere a que la universidad o la escuela lo hagan los maestros por cierto no saben nada de eso no es tarea fácil enseñar a los hijos porque para empezar los padres mismos ignoran muchos temas financieros sin embargo no repita con ellos el mismo error que cometieron con usted sea usted un individuo en transición un individuo decidido a resolver este problema los niños aprenden por medio de la observación es decir aprenderán de lo que usted hace por ello cuide sus actitudes y comportamientos y comportamientos acerca del dinero copiarán tanto sus malos hábitos como los buenos modelar la conducta de los hijos es la piedra angular de todo aprendizaje si no lo cree pregúntese en qué creen más sus hijos en lo que usted les dice o en lo que usted hace nuestros actos son armas poderosas que nosotros los padres tenemos para educar nuestros actos demuestran lo que pensamos y hacen evidentes cuáles son nuestras prioridades el ser humano cree en lo que ve y usted puede aprovechar la imagen paterna para influir positivamente en su hijo en una ocasión un reportero le preguntó a Henry Ford por qué su hijo gastaba tanto dinero siendo que él no había sido así Henry Ford inteligentemente le respondió la respuesta es muy fácil es que mi hijo tiene un padre rico y yo no la educación de los hijos es fundamental en sus hábitos futuros debe cultivar en ellos la mentalidad de millonario para que puedan construir su solidez económicas por sí mismo no deje que el marketing la televisión o la publicidad los eduquen porque seguramente se transformarán en cintas negras del consumismo no les verán las manos de tan rápido que usan su tarjeta de crédito y tendrán un apetito insaciable por consumir estudios realizados por sociólogos han demostrado una tendencia significativa en muchos hijos de poderosos industriales en que las generaciones posteriores a las que crearon el imperio terminan por estancar o vender el negocio parecería que el tiempo se encarga de anular toda habilidad o el interés por manejar la fortuna creada por sus padres las probabilidades aumentan cuando los padres los educan como juniors o les dan todo lo que cuando sus padres cuando eran adolescentes no pudieron ofrecerles no se dan cuenta que es un proceso compensatorio de la pobreza de sus años de juventud llenan a sus hijos de cosas como si fueran arbolitos de navidad lo que no saben estos padres es que están firmando la sentencia de su empresa para las próximas generaciones están creando un inválido en asuntos financieros los estudios han confirmado que a partir de la tercera generación comienzan los problemas en el manejo del imperio fundado por el abuelo la respuesta es que a los nietos se les ha educado en el mundo del confort y se imaginan que el dinero viene del banco no piensan que viene de las máquinas donde el abuelo inició todo no les gusta arremangarse la camisa ni sudar para sacar adelante el negocio así sucedió con los rockefeller si el abuelo supiera que sus nietos vendieron el edificio emblemático de la familia el empire state a los japoneses no lo podrían entender existen también casos en donde los hijos han multiplicado el dinero que les dejó su padre creando grandes fortunas como donald trump en nueva york o carlos en méxico lo cual confirma la trascendencia de la educación acerca del dinero en etapas temprana de la vida de sus hijos enséñeles a sus hijos a ser inteligentes con el dinero según los pedagogos sólo se aprende el 1% de lo que leemos el 15% de lo que escuchamos el 50% mirando y escuchando y el 85% experimentando no está por demás decirle que no sólo le entregue a su hijo una tarjeta de crédito para que aprenda cómo manejar sus finanzas necesita mostrarle lo que usted hace con el dinero y por qué lo hace enséñele aspectos que normen sus criterios como por ejemplo el trabajo y su trascendencia instrumentos de ahorro y cómo gastarlo inteligentemente primero enséñeles la trascendencia del trabajo el trabajo es la forma en que se genera el dinero deben tener una comprensión racional y emocional de la interconexión entre el dinero y el trabajo jamás les diga que les está entregando su domingo o su mesada tienen que asimilar la idea de que usted sólo paga por lo que ellos hacen por lo que se ganan con su esfuerzo si trabajan reciben dinero si no trabajan no lo reciben hay múltiples actividades en el hogar en las cuales pueden ayudar y ganar dinero no actúe como los padres que le dan dinero al hijo lo que necesita tantas veces como él lo solicite segundo enséñeles los instrumentos de ahorro por la publicidad de los bancos saben ya cuáles son los instrumentos de crédito antes de que salgan de la universidad tendrán una tarjeta de crédito o sea antes de ganarse la vida ya tienen crédito deben aprender que para comprar no necesariamente tienen que pedir sino que también es posible ahorrar deben aprender a tener metas de ahorro para planear sus compras de esa forma controlan el impulso de la compra inmediata característico de todo consumista que aprendan a determinar cuánto tiempo tienen que ahorrar semanalmente para que alcancen sus objetivos de compra los bancos han desarrollado instrumentos para que los niños ahorren y aprendan que el trabajo no es lo único que genera dinero sino que el dinero mismo produce dinero si lo colocan en un instrumento bueno de inversión son los primeros pasos para crearles una mentalidad de millonario tercero enséñeles a gastar inteligentemente el gasto también forma parte de la enseñanza del ahorro ya que implica que deben planear y trabajar para ganar dinero si un niño entiende esto su nivel de autoestima aumenta pues cuando lo gasta es porque antes lo ganó se desarrolla en él un sentido de logro y cumplimiento de sus objetivos saber comprar significa adquirir cosas que también mantengan su valor de venta en el futuro por si acaso quieren venderlo por ejemplo si usted guarda con cuidado los juguetes de Star Wars en la caja y no la rompe la figura puede venderse a mayor precio en el futuro que si no tiene la caja una decisión sencilla de trascendencia el 99% de los niños no compran juguetes con la intención de venderlos pero es bueno que lo sepan aunque nunca lo vendan el objetivo es comprender el principio que rige toda compra inteligente y educar de esta manera su mente así en el futuro aprenderán a no comprar un carro si no tiene un buen valor de reventa esta forma de pensar los hace más inteligentes con el dinero recuerda usted que en el primer capítulo puse como ejemplo a un amigo cuya mentalidad en cuanto a comprar objetos valiosos es que no perdieran su valor con el tiempo a eso me refiero con este punto deben comprar inteligentemente tanto como puedan si sus hijos son adolescentes mayores deben recibir el dinero una sola vez al mes nunca se los entregue semanalmente a esa edad necesitan aprender ya a administrar mensualmente su dinero deben tener un presupuesto de gastos que controlar y hacer actividades en casa o fuera de ella para ganar dinero asimismo tienen que aprender a hacer sus transacciones de dinero en el banco enseñele los principios de contabilidad usted o algún amigo que sepa del tema es uno de los aprendizajes más poderosos para estructurar su mente cuanto más jóvenes mejor los niños pequeños lo asimilan muy pero muy fácilmente aprender la mecánica de cómo se asientan los ingresos y los egresos permite comprender los principios para controlar los números si usted les entrega el dinero una vez al mes aprenderán que si gastan todo su dinero en una sola vez en cosas como arreglos para su carro o comer en restaurantes de lujo o comprar ropa cara experimentarán la presión de no tener dinero para gastar en todo el mes tendrá que pensar como adultos en relación con el dinero aprenderán a llevar un control de su libro de gastos mes con mes con ello les enseñará a sus hijos a vivir mejor y a construir su madurez en asuntos del dinero si no les enseña a manejarlo tendrán que vivir dependiendo de usted por muchos años cuántas familias no conoce usted en las que puede anticiparse que cuando el padre muera los hijos se gastarán todo lo que él acumuló durante toda su vida ¿lo ha visto eso antes? eduque a sus hijos para que sigan el camino de la grandeza financiera de tal forma que estos principios se arraigan en su mente y operen como un proceso automático el resto de su vida esta educación construirá en ellos una mente de millonarios y evitará que sean individuos dependientes y enajenados si usted es una persona con escasos recursos económicos es necesario que entrene a sus hijos en este modelo de pensamiento pero si usted que está leyendo este libro es una persona joven con recursos limitados debe aprender seriamente cómo manejar su dinero y pensar como millonario los jóvenes con mente de millonarios veo con tristeza que muchas familias pobres se sienten menos porque sus hijos tienen que trabajar para estudiar si pudieran darse cuenta del increíble aprendizaje que están teniendo porque trabajan y estudian verían que es una oportunidad que el destino les ofrece para aprender a temprana edad lo que jamás un hijo de clase media alta o rica podrán aprender tan profundamente los jóvenes de clase social acomodada no tendrán acceso a un aprendizaje tan duro como el que recibe un muchacho con pocos recursos cuando estudie una carrera si los jóvenes de pocos recursos tomaran conciencia de que son personas a las que el destino les está poniendo a prueba y se dieran cuenta de ello y no sintieran lástima por sí mismo muchos de esos chicos alcanzarían una riqueza que nunca se han imaginado el problema está en que perciben la oportunidad como desgracia y no como un proceso de forjar su carácter esa mentalidad es fundamental para el mundo de los negocios las estadísticas indican que los ricos de primera generación tuvieron una infancia o adolescencia con bastantes penalidades materiales así lo asegura la presentadora Oprah Winfield quien es hoy la mujer más rica de la televisión de Estados Unidos y su infancia tuvo un camino de limitaciones y de carencias extremas muchos jóvenes de escasos recursos se arriesgan menos por la influencia devaluada de la realidad en que viven muchos son notablemente inteligentes y no pueden traducir ese talento en riqueza porque no se ven a sí mismos como futuros millonarios esta gente no llegará a ser millonario no porque carezca de capacidades sino porque su mente no puede ver más allá de la realidad hostil que vive hoy en su colonia marginada viajando en camiones si usted duda de lo que estoy diciendo tome una hoja de papel y haga una lista de personas ricas que en los últimos veinte años forjaron su fortuna ellos mismos sin ayuda de sus padres piense en su ciudad o en su colonia y en el número de ricos que hace algunos años no tenían nada e incluyalos en la lista a diario me sorprendo al escuchar nombres de nuevos dueños de empresas de personas que nunca había escuchado antes estamos en el tiempo de las oportunidades debido a que hoy no existe una relación de padre millonario hijos millonarios ya los grandes capitales no duran tantas generaciones cuando termine de realizar esta lista ponga su nombre al final de la columna porque usted será el próximo millonario si construye su mente como tal recuerde que no importa cuánto desee su estabilidad económica usted necesita transformar su mente debe ver la oportunidad que la vida le está poniendo enfrente para aprender a forjar su carácter su persistencia y su fe en sí mismo la situación no lo hace menos es usted el que se siente así su mente no es diferente a la de ningún multimillonario la diferencia está en la realidad económica en que vive el día de hoy y que limita su mente déjeme contarle la historia del cómico estadounidense Jim Carrey es uno de los ejemplos más elocuentes de lo que le estoy diciendo Jim Carrey fue hijo de un matrimonio que se divorció cuando él era pequeño vivió con su padre que era un jornalero adicto al alcohol la mayor parte de su juventud la vivió en una camioneta camper muy vieja porque no podían pagar la renta de un departamento su padre cambiaba constantemente de ciudad y de trabajo debido a su alcoholismo no duraba mucho tiempo en las fábricas cuando era adolescente Jim Carrey comenzó a actuar haciendo reír a la gente en bares hasta que un día pudo llegar a Los Ángeles una noche Jim Carrey subió a un mirador conocido en Hollywood desde donde se observa una vista panorámica de la ciudad de Los Ángeles y allí sentado en su viejo automóvil solo se hizo un cheque a su nombre por 10 millones de dólares que algún día cambiaría cuando se hiciera millonario ¿se imagina usted por un instante que un pobre actor desconocido sin dinero como él pensara en una cifra de ese tamaño? pero así fue hoy es uno de los cómicos mejor pagados de Hollywood cobra más de 20 millones de dólares por película este joven con mentalidad de triunfador llegó tan alto porque pasó quizás por lo que usted o muchos están pasando hoy pero no lo ven como oportunidad sino que lo ven como una carga sin embargo Jim Carrey luchó por lo que más quería y lo logró este joven actor nunca se vio disminuido ni humillado por ser pobre nunca lo vio como limitación nunca pensó que su pobreza era una desventaja para competir contra los jóvenes ricos de Hollywood el camino para ser millonario se construye con ayuda de una mente que permita ver las oportunidades mientras los demás ven en la pobreza una limitación y no una escuela pocos pueden entender que la pobreza es una gran oportunidad que tiene un ser humano para construir su fuerza de carácter para llegar a ser lo que quieren si usted es una persona con escasos recursos y aún no me cree lo que estoy diciendo le voy a contar una historia increíble Felipe López Hernández un zapoteca que vive en Beverly Hills se levanta todas las mañanas para ir a su trabajo como investigador en la Universidad de California en Los Ángeles ubicada en la exclusiva zona de Beverly Hills Felipe pasó su infancia en San Lucas Coabiní en Tlacolula Oaxaca espero que lo encuentren en el mapa porque yo no lo encontré empezaba su jornada a las 5 de la mañana junto con sus 7 hermanos y se iban a trabajar a la milpa primero les daban de comer a los bueyes y luego se dirigían al campo lo que cultivábamos decía Felipe solo nos daba para comer estudié la primaria pero a los 10 años la dejé y se me olvidó el español ya que en mi pueblo solo se hablaba zapoteco tampoco necesitaban el español para vivir pero en 1978 a los 16 años se unió a otros paisanos y se fueron a Tijuana llegó un viernes y pasaron la frontera el sábado porque ese día no había muchos agentes de la migra decía yo no hablaba español y me costó negociar con el pollero para que me pasara cuando llegué a Estados Unidos muchos compatriotas se burlaban de mí y me decían que era un indio tonto que no sabía hablar español conseguí un trabajo de lavaplatos en un restaurante chino en ese lugar yo hablaba zapoteco otro de Sinaloa hablaba el español y los dueños eran chinos y los clientes hablaban inglés me inscribí en la primaria para adultos que luego tuve que abandonarla porque hablaba inglés pero no sabía escribirlo entonces me compré un libro y solo en mi cuarto empecé a aprender a escribir inglés terminé la secundaria y el bachillerato gracias a ello consiguió un puesto en un restaurante francés con el dinero que ganaba cursé una carrera universitaria que inicié en 1991 finalmente resolví mi problema migratorio dice Felipe estudiaba de las 7 de la mañana a 1 de la tarde y trabajaba en el restaurante francés desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche de madrugada estudiaba gracias a sus buenas calificaciones obtuvo una beca que le permitió estudiar un posgrado y obtener un trabajo como investigador en la misma universidad en 1993 Felipe elabora el primer diccionario zapoteco inglés y español zapoteco ya salió a la venta y es el único diccionario de este tipo en el mundo este es un caso que le demuestra a usted que la limitación del ser humano no está en la realidad económica en que vive sino en la forma en que ve esa realidad estoy seguro de que hay muchos individuos inteligentes y talentosos como Felipe López que no son exitosos ni millonarios por su forma de pensar no por la falta de oportunidades ni por sus limitaciones económicas hay otros ejemplos como el de Andrés Bermúdez Viramontes mejor conocido como el rey del tomate quien después de haber sido inmigrante en Estados Unidos se hizo millonario vendiendo tomates y hoy es alcalde panista de Jerez Zacatecas su ciudad natal si después de leer estas dos historias usted como joven no cree que pueda ser millonario en los próximos 15 años mejor regálele este libro a otra persona que sí crea en sí mismo y no se sienta limitada por la realidad económica en que vive si tiene hijos aproveche esta oportunidad de construir en ellos una mente de millonario porque siempre hay tiempo si desea más información sobre el tema del manejo del dinero consulte la página de Conducef www.conducef.gov.mx ahora le daré algunos consejos para el próximo lunes primero hable con sus hijos acerca del dinero segundo asesore a sus hijos en los tipos de inversiones que existen tercero cree conciencia de los gastos del hogar independientemente de la edad de la edad que tengan hoy sus hijos cuarto edúqueles en cómo administrar su dinero a muy temprana edad quinto evite que sus hijos tengan sus actuales hábitos compulsivos de compras sexto sus hijos deben ganarse todo el dinero que usted le proporciona no se los regale séptimo enseñeles contabilidad básica a muy temprana edad octavo eduque a sus hijos a administrar mensualmente su dinero no semanalmente noveno sus hijos deben conocer el impacto del trabajo en la economía personal décimo no les compre todo lo que sus hijos quieran sólo porque sus amigos lo tienen la mente de millonario en acción su limitación son las viejas ideas antes de que inicie la lectura de este capítulo lo invito a que se pregunte si realmente desea tener independencia económica y sacrificarse por lo que ello implica si compra billetes de lotería o acude con los adivinos para que le pronostiquen la suerte lean la mano la arena o las cartas o reza a diario pidiéndole a Dios que le ayude a conseguir el dinero que no tiene y pagar las deudas que lo agobian entonces este no es un capítulo que pueda interesarle recuerde recuerde que su salud financiera no será producto de su impulso por comprar así que debe empezar a desarrollar un plan para ajustar sus finanzas y comprometerse seriamente en ello la riqueza no es un don espiritual o divino sino una disciplina terrenal que requiere conocimientos los resultados económicos son producto de la puesta en marcha de su visión económica recuerde que el éxito no es un accidente es imperioso desarrollar sus habilidades personales para transformarse en rico la mayoría de las personas no se transforman en personas ricas más del 80% de la gente solo se dedica a trabajar día tras día esforzándose para pagar sus deudas y haciendo malabares para extender el sueldo hasta fin de mes seguramente ese también fue un modelo que aprendió usted en su casa o del marketing televisivo no importa la situación económica en la que usted se encuentre ahora todos tenemos el potencial de construir nuestra riqueza en cuanto adquiera los conocimientos básicos y desarrolle las habilidades para dominar ciertas técnicas usted podrá crecer financieramente pero no pretenda que la suerte sea su única aliada para construir lo que a usted le corresponde desarrollar trátese de destrezas habilidades conocimientos y estudios en la materia el logro de la riqueza exige un plan y eso depende de usted y de nadie más el dinero se acumula cuando uno trabaja para dominar los principios que rigen la lógica financiera no se necesita mucha inteligencia pero sí conocimiento disciplina reflexión y tiempo invertido si hoy no se encuentra en la ruta financiera que usted anhela no se preocupe eso es muy común en las personas seguramente como muchos otros usted emplea su dinero para tener un nivel de vida cómodo que le permita ser propietario de su casa o de su automóvil o vacacionar o comprarse ropa y otros productos que simbolizan el estilo de vida que a usted le gusta sin embargo las personas que piensan como ricas tienen un modelo exactamente opuesto al que acabo de mencionar vea primero crean sus activos y luego construyen su estilo de vida no sustentan su realidad económica en la apariencia social sino en realidades tangibles que lo respalden le indicaré los primeros pasos que debe dar para construir los cimientos no es posible construir riqueza sin buenos principios aprender las leyes que rigen la acumulación de dinero requiere de incorporar en su mente ciertos hábitos que lo llevarán a aplicar dichos principios en el mundo del dinero no basta con estar en el lugar indicado y en el momento indicado sino que usted necesita ser la persona con la mentalidad indicada en el lugar indicado y en el momento indicado su forma de pensar lo inducirá o lo alejará de la probabilidad de lograr su independencia económica en suma sus creencias son pieza clave para determinar su nivel de éxito económico su nivel de ingreso será una extensión de su modelo de pensamiento este capítulo será sólo el comienzo de un largo camino que deberá recorrer para adquirir solidez en sus conocimientos para pensar y construir la riqueza personal que usted se merece veamos los cuatro grandes pasos que debe dar para iniciarse en el camino hacia una mentalidad de millonario primero debe cambiar el paradigma que aprendió vea sin duda usted ha escuchado historias acerca de personas que han fracasado financieramente o que tenían mucho dinero y luego lo perdieron todo o que aprovecharon las grandes oportunidades que se le presentaron pero luego todo terminó en un fracaso o que heredaron una fortuna pero que ello no impidió que todo terminara en una gran crisis esto sucede porque quien comienza a tener mucho dinero pero no está listo para ello seguramente tendrá una felicidad temporal puesto que su mente no puede administrar lo que no sabe y perderá su dinero un ejemplo evidente es el de aquellos que ganan la lotería diversas investigaciones han confirmado que sin importar el monto de lo ganado al final la mayoría regresa al nivel económico que tenían es decir a la cantidad que su mente está habituada a manejar sin temor por el contrario como consultor he visto varios ejecutivos que han forjado su riqueza con el tiempo pero a diferencia de los anteriores si estos pierden su dinero usualmente regresan en poco tiempo al nivel económico que habían logrado forjar con su esfuerzo ese fue el caso del renombrado constructor neoyorquino Donald Trump quien no hace mucho tiempo tuvo una deuda de 750 millones de dólares y con gran destreza volvió a ser uno de los hombres más ricos su mente se mueve en niveles de miles de millones no de millones en muchas ocasiones ha demostrado ser una persona que no le teme a los riesgos no importan los tropiezos él puede comenzar nuevamente gracias a sus conocimientos financieros y siguiendo un sistema que si funciona Donald Trump pudo regresar a la senda del éxito económico una y otra vez conozco también el caso de un hacendado en Ciudad Delicias Chihuahua una zona desértica del norte de México en 1995 la gran crisis económica del país lo sorprendió como a muchos otros con numerosas deudas por lo que fue a su institución de crédito a informar que entregaba a Emprenda su rancho su ganado y su empacadora para cubrir los 20 millones de dólares que adeudaba a la financiera a partir de hoy dijo soy su empleado que trabajaré para pagar mi deuda con ustedes tres años después había saldado su deuda recuperó sus bienes y hoy tiene un capital tres veces mayor de lo que poseía antes de la crisis esta es la mentalidad de quien piensa como millonario y por ende es capaz de resurgir de las cenizas de la derrota financiera en este capítulo le presentaré un sistema paso a paso para iniciar el camino que lo lleve a incrementar sus ingresos la cantidad depende de usted para ello es necesario que cambie su definición del dinero ante todo debemos comprender que el dinero es sólo una herramienta si usted no tiene un propósito definido no tendrá la motivación para aprender cada día cómo manejarla o buscar asesoría técnica al respecto no hay mayor transformación que aquella que proviene de la persona que usted desea llegar a ser no olvide que todas las cosas en la vida se crean dos veces una mental y otra física la creación mental es primero usted debe saber a dónde quiere llegar económicamente antes de obtener su riqueza es cierto que el dinero no lo es todo pero tiene un impacto mayor que cualquier otro factor en prácticamente todas las cosas de la vida imagínese por un instante un árbol que representa el árbol de su vida en ese árbol hay frutos y en la vida los frutos son los resultados si sus resultados económicos no son los que usted quiere no ponga más atención en los frutos debe entender que lo que crea más frutos son sus raíces estas se encuentran bajo la tierra no son visibles pero lo invisible produce lo visible de la vida en síntesis si usted quiere tener mejores resultados económicos debe cambiar las raíces de su pensamiento financiero la solución no sólo radica en trabajar más para acumular más usted no puede cambiar los frutos que actualmente cuelgan del árbol pero sí puede cambiar los frutos del futuro con sólo reflexionar en sus raíces económicas el cambio económico vendrá cuando usted cambie las raíces de su modelo de pensamiento actual acerca de cómo acumular dinero no olvide que el dinero es un resultado como también lo es su riqueza su salud su enfermedad y hasta su sobrepeso vivimos en un mundo de causa y efecto el dinero es efecto pero la causa está en sus raíces en su paradigma en su modelo mental acerca de cómo hacerse rico en el fondo 90% de nuestras raíces es una imitación de nuestros padres hacemos lo mismo que ellos hicieron si usted cree que trabajando mucho se obtiene más dinero y eso fue lo que hicieron sus padres esa será su orientación para crear riqueza si usted fue educado para estudiar mucho buscar un buen trabajo en una buena empresa y hacer carrera dentro de ella buscará la seguridad de un empleo como el único recurso para generar riqueza en un empleo podrá acumular el dinero que pueda mismo que sólo podrá utilizar a partir de los 55 años de edad o 35 años de trabajo cuando tenga el cabello gris y mermada sus fuerzas por ello debe cambiar su forma de ver el dinero en esta época de la información y la tecnología puede volverse un joven inversionista que toma riesgos calculados sin esperar a que pasen 30 años para tocar su dinero de la jubilación no importa si usted es empleado profesionista empresario o comerciante debe aprender a invertir sus excedentes y no sólo gastarlos olvide las limitaciones mentales que le impiden crear su riqueza personal por ejemplo hay creencias sociales que limitan nuestra acción tales como el dinero es la causa de todos los males todo por culpa del cochino dinero uno debe vender el alma por el dinero lo que tú no hagas nadie te lo pone en el bolsillo mis padres siempre pagan mis gastos estas son formas limitativas de ver la trascendencia económica los seres humanos tenemos paradigmas que gobiernan el modo en que movemos el dinero debe pues reajustar su pensamiento acerca de él es como un reacondicionamiento físico para construir los músculos de su dinero tiene que desarrollar un plan y encontrar un buen asesor que lo guíe para ejercitar aquellos músculos que ya estaban atrofiados y saboteaban su salud económica usted debe identificar los mensajes que aprendió cuando joven sobre las finanzas y hacer un pequeño reconocimiento de ellos cuanto más consciente esté de estos conceptos que controlan su mente más fácil será para usted cambiarlos vea piensa en los siguientes conceptos cuál era la forma de pensar de sus padres y su familia acerca del dinero piense eran personas que siempre vivieron agobiadas por el dinero o eran muy gastadoras y le daban todo lo que usted quería o tenía mucho miedo de quedarse sin dinero nunca hablaban de dinero frente a usted sus padres le enseñaron que debía sacrificarse para ganar dinero o aprendió que debía conseguir un buen empleo para ganar buen dinero ellos eran personas que aprendieron a invertir su dinero sus padres eran conservadores reflexión en los patrones de conducta que incorporó en su vida y que hoy lo están limitando ahora lo invito que escriba en una hoja los aspectos que en relación con el mundo del dinero sabotean su mente y desea limitar así como los que desea aprender escriba las cosas que desea continuar haciendo y las que desea lograr este análisis le ayudará a definir sus prioridades en materia de dinero y lo que este significa para usted copie estos puntos en una tarjeta que pueda llevar en su billetera o en algún lugar de su automóvil donde pueda verlo a menudo con el tiempo irá mejorando la lista y eliminando algunas cosas que escribió en un principio ello contribuirá a desarrollar su mente millonaria y también a construir los fundamentos que harán que sus sueños se vuelvan realidad segundo paso analice usted su situación económica actual la única forma de determinar hacia dónde ir es identificando primero en qué lugar se encuentra si no sabe dónde se encuentra cualquier decisión que tome será un supuesto que fácilmente lo puede llevar por un camino equivocado podrá tener suerte algunas veces pero al final terminará perdido debe comenzar por realizar un inventario de su dinero una vez que sepa dónde está podrá tener el control de su realidad económica sólo así podrá iniciar su crecimiento hacia la riqueza que usted desea una vez que sepa usted a dónde va su dinero podrá pensar en planear su futuro lo invito a que analice su situación actual con base en los siguientes aspectos establezca un sistema de administración personal segundo haga un minucioso estado de pérdidas y ganancias y tercero haga un balance personal de su riqueza actual en cuanto a la administración personal si usted tiene papeles regados por toda la casa sobre sin abrir requerimientos del banco recuerde que no es el único la mayoría de las personas son desorganizadas y no tienen un sitio en donde guardar sus documentos relacionados con el dinero primero lo invito a recoger todos sus papeles después separe los papeles por categorías por ejemplo bancos chequeras ahorros estados financieros cajas de seguridad etc gastos gastos en tarjetas de créditos en el teléfono en el agua la luz tercero en documentos legales pueden ser el automóvil títulos de propiedad contratos cuarto los seguros seguros de vida de salud de automóvil de casa quinto los ahorros estados de cuenta inversiones certificado de valores fondos de ahorro etc sexto los impuestos pagos de años anteriores impuestos parciales etc sexto gastos de la casa mantenimiento reparaciones jardinería etc séptimo documentos personales acta de nacimiento de matrimonio pasaporte licencia etc compre un archivero con separadores para poner todas las categorías y las que desea agregar haga que el sistema sea lo más sencillo posible ponga un separador para el año actual divida los documentos por años anteriores haga una lista en la computadora de los documentos que tiene de tal forma que usted sepa dónde encontrarlos y entréguele una copia a su pareja y otra a algún familiar o a su abogado segundo haga un estado de pérdidas y ganancias cuando usted le dé seguimiento a sus ingresos y egresos mes con mes notará la facilidad con que podrá conocer cuánto gana o cuánto pierde esto le permitirá tomar decisiones y hacer cambios en sus hábitos de consumo y de egresos en general para hacer su inventario de ingresos y egresos puede recurrir a la página web que existe en el mercado como las de quicken que la encuentra en www.quicken.com o en microsoft money que la encuentra en www.microsoft.com barra money tercero balance personal si usted hace un balance personal le revelará cuál es el monto de la riqueza que posee así como sus hábitos de gastos y ahorros le mostrará todos los activos que tiene y todas sus deudas en todos sus activos debe incluir la totalidad de lo que posee asimismo en las deudas debe incluir todo lo que debe ya sean tarjetas de créditos o créditos bancarios si tiene varios negocios o comercio haga una hoja diferente por cada uno cuando haya completado esa lista piense cómo usted se siente con sus activos y sus pasivos ¿es este el perfil económico que desea para su vida? al llenar la lista de estados de pérdidas y ganancias se utiliza cualquiera de los dos modelos que le dije por internet y la hoja de balance personal piense racionalmente en las cosas que gana gasta tiene y adeuda es un proceso lógico cuantitativo no emocional se trata de documentos a los que debe ingresar información datos y realidades desafortunadamente el 90% de las decisiones económicas son emocionales porque adolecemos de información financiera como consecuencia tomamos decisiones económicas basadas en sentimientos y no en datos duros y fríos el dinero maneja nuestras emociones sólo cuando le damos un significado y no lo tratamos como una herramienta de intercambio las emociones no permiten tomar decisiones racionales por ello no deje que nunca los sentimientos interfieran en sus decisiones financieras ahora que usted tiene la información básica de su situación económica puede tomar decisiones orientadas en otra dirección debe pensar si sus activos ingresan más dinero a su banco o sólo significan pérdidas para usted ¿cuál es su visión financiera? mire pocas personas se hacen ricas por el mero hecho de acumular riqueza en general tienen un motivo que las impulsa la riqueza es el vehículo que les proporciona lo que quieren en la vida la riqueza surge de una convicción profunda que impulsa a las personas a la acción a ser consistentes metódicas dedicadas y estudiosas de la materia sin ser lo más importante de nuestra vida el dinero nos permite alcanzar muchos de nuestros anhelos la visión que desarrolle en sus metas lo mantendrán en el camino hacia la independencia económica lo harán tener orden disciplina y estar enfocado en sus prioridades desarrollará una pasión y una motivación hacia el logro de sus objetivos financieros en la introducción del libro expresé que mi interés por escribir sobre este tema surgió de la observación de miles de líderes que he conocido los hábitos que tienen para dirigir sus empresas son los mismos que utilizan para dirigir su vida económica los líderes se caracterizan por tener una visión clara de lo que desean y trabajan con insistencia en ello tal como dice en uno de sus libros el famoso conferencista en temas gerenciales Tom Peters los líderes son seres apasionados la pasión surge del deseo más profundo por llegar a ser tener o hacer en su vida los líderes desarrollan en su mente la visión económica que les da energía y pasión por lo más preciado para su proyecto económico también son buenos para transformar esa visión en metas concretas la separación de dicha visión en una serie de actividades con fechas límites es la clave de su éxito económico si usted desea construir su liderazgo financiero le recomiendo establecer metas claras tangibles alcanzables y que represente lo más profundo de sus anhelos financieros pero debe tener fechas límite las metas en la vida se alcanza paso a paso tal como lo hacen los bebés cada paso es un momento de aprendizaje y de avance hacia su meta financiera el proceso es racional lógico medible y depende de cuánto conozca acerca del dinero y de las oportunidades que existen en el mercado para ello otro factor que distingue a los grandes líderes es su capacidad de ejecución nunca se dan por vencidos por lo tanto trabajar en la ejecución de su plan financiero es su responsabilidad es su decisión la falta de conocimiento acerca del dinero no puede ser la limitación de su riqueza económica no debe justificarse por su inhabilidad con los números o por su indisciplina personal esas son excusas que sólo deterioran su autoestima y justifican su pobreza económica entendida como derroche sobresaturación de deudas incapacidad para ahorrar e invertir sus excedentes y estudiar acerca de los cientos de instrumentos de inversión que ofrecen los bancos y toda institución financiera para que usted acumule riqueza no permita jamás que su ignorancia financiera interfiera en su visión de vida en su estabilidad económica y en el proyecto de vida que tiene para su familia usted merece un respaldo económico para cuando lleguen los años de inactividad laboral no lo justifique ni espere vivir como dependiente toda su existencia con el apoyo de sus hijos o del seguro social o de la jubilación conviértase en un ser independiente tome sus decisiones con libertad y no viva con lo mínimo que le puede ofrecer la vida no construya una dieta en su mente financiera tenga una mentalidad de abundancia que amplíe su rango de acción en el ámbito económico tome una hoja de papel y escriba la visión de su vida económica y las metas para transformarla en realidad luego determine el nivel de prioridad de estas metas y ponga una fecha límite de inicio y de término de cada una nombre a su mentor en el ámbito económico deberá encontrar un gerente de un banco un asesor financiero un asesor de seguro un amigo rico un contador o un financiero que lo oriente en los principios básicos del manejo de su dinero no se preocupe por su nivel económico los bancos reciben desde 5 dólares en adelante solo recuerde que si usted no da ese paso su proceso no iniciará debe quitar el velo que nubla su destreza para el manejo del dinero edúquese estudie analice reflexione y tome decisiones sea un buen ejecutor de sus metas atrévase a dar el primer paso el diezmo romano un primer paso para acumular dinero es tenerlo la riqueza se construye cuando usted tiene algo que acumular en una cuenta en un instrumento de inversión hasta antes de ese momento solo serán buenos deseos por ello lo primero es abrir una cuenta bancaria para ahorrar en la época en que Roma era el imperio más poderoso del mundo los romanos demostraron que además de ser excelentes guerreros eran buenos para mantener a largo plazo la fuerza de su imperio ellos fueron los primeros en implantar en cada región o ciudad conquistada el pago mensual del diezmo un impuesto obligatorio que recolectaban sus legiones en todos los territorios dominados el diezmo equivalía a diez por ciento de los ingresos de cada ciudad y era entregado al César mes tras mes gracias a este aporte económico su riqueza llegó a ser inmensa a semejanza del imperio romano lo invito a que abra una cuenta de ahorro para que mes con mes ahorre diez por ciento de sus ingresos totales Napoleón Gil escribió en uno de sus extraordinarios libros que diez por ciento es el sueldo que debe pagar a sí mismo por haber trabajado todo un mes es la recompensa por el esfuerzo diario yo diría que el diezmo se traduce para usted en el gran paso que marcará la diferencia entre el pensamiento y la acción es el primer paso que lo hará responsable de su independencia económica es una meta alcanzable tangible y con fecha límite si usted gana quince mil dólares mensuales ahorrará mil quinientos y a fin de año tendrá dieciocho mil dólares nada mal para un año si usted invierte bien este ahorro tendrá al año un promedio de veinte mil dólares disponibles para invertir recuerde que no es tan importante cuánto ahorra sino el hábito de hacerlo mismo que le permitirá construir el fundamento de su riqueza para invertirlo en su futuro si usted puede hacer que automáticamente se transfiera diez por ciento de su sueldo a su cuenta de ahorro será mucho mejor así forzará sus hábitos de ahorro cada mes notará lo agradable que resulta incrementar su dinero la satisfacción de pagarse usted a sí mismo por trabajar será inigualable recuerde que este sistema es de por vida por lo que le sugiero que comience a crear este hábito en sus hijos empezar a ahorrar en etapas tempranas permitirá acumular más rápido y vislumbrar mejor su futura vida económica si usted no inicia de inmediato este hábito pregúntese a sí mismo ¿soy feliz con mi situación económica? ¿llevo el tipo de vida que yo deseo? ¿mis anhelos económicos se han hecho realidad? ¿tengo hábitos de ahorro para lograr mi independencia económica? recuerde que su forma de pensar determina su situación económica de manera que si esta es mala pero su forma de pensar permanece invariable su situación económica no mejorará Albert Einstein decía que locura es tratar de obtener resultados diferentes con el mismo modelo de pensamiento lo que usted necesita es incorporar sabiduría a sus decisiones debe iniciar con algo que esté al alcance de su mano para tomar decisiones económicas más inteligente la mayoría de las personas quieren mejorar su situación económica pero sus malos hábitos se lo impiden un día mientras manejaba mi auto noté que adentro volaba una mosca al que luchaba por salir a pesar de que una de las ventanillas laterales estaba abierta la mosca insistía en escapar por el vidrio delantero chocando contra él una y otra vez tenía una oportunidad pero no encontraba el camino creo que como la mosca muchas personas desean salir de su situación económica adversa pero no encuentran el camino a pesar de tenerlo tan cerca no saben dónde está la ventana abierta de las oportunidades les recomiendo que no aplique la misma estrategia económica para obtener mejores resultados debe buscar a su alrededor las oportunidades que existen para invertir su dinero puesto que a lo largo de su vida ha sido educado para gastarlo y se ha vuelto un experto en gastar un sándwich y un café lo harán rico a diario la mayoría de los seres humanos gasta mucho dinero en cosas de poca trascendencia por ello en este apartado trataré de incorporar en su mente la conciencia del poder de lo superfluo las cosas más simples tienen más poder del que usted cree un buen número de personas piensan en los grandes gastos para ahorrar y no en los pequeños que drenan su economía las cosas más simples tienen más poder del que usted cree un buen número de personas piensan en los grandes gastos para ahorrar y no en los pequeños que drenan su economía tengo un amigo que está pasando por una situación económica difícil y lo primero que se le ocurrió fue vender su velero para pagar sus deudas esa es la decisión más fácil que pudo haber tomado con ello saldrá de sus deudas de un tajo y hasta le sobra dinero que seguro lo gastará si pensara detenidamente en los gastos cotidianos y rutinarios que puede reducir se daría cuenta de que podría pagar sus deudas en más tiempo pero con menos sacrificio sin duda mi amigo debe tomar conciencia de cómo los pequeños gastos pueden crear riqueza en el largo plazo si usted también pensara en ello entendería que debe tener hábitos de control para hacerse rico en uno de sus libros Donald Trump explicó cómo había hecho su fortuna por ejemplo en los inicios de su carrera empresarial se acostumbró a utilizar el teléfono público y no el teléfono celular el ahorro anual de miles de llamadas telefónicas era enorme se decía a sí mismo ¿por qué regalar mi dinero? no tengo que demostrarme nada los gastadores juzgarían a Donald Trump como un avaro en lugar de pensar que es un hombre consciente de que puede utilizar un sistema de ahorro que está a su alcance sin sacrificio alguno ¿ha pensado utilizar el teléfono de su oficina en lugar de su celular? con ello reduciría notablemente su pago mensual de teléfono ahora veamos qué nos trajo a este tema del sándwich con el café un concepto simple pero muy poderoso lo invito a que analice los gastos que tiene a diario durante sus horas de trabajo tome una hoja de papel y haga una lista de sus gastos rutinarios como café donas sándwich capuchinos desayunos etcétera antes le contaré la anécdota de un empleado que tomó la decisión de no consumir más en la cafetería y empezó a llevar de su casa un sándwich y un termo de café con ello se ahorraba ocho dólares al día imagínese que a diario usted comprara en la cafetería un sándwich y un café su gasto que valdría a ocho dólares por día o doscientos dólares al mes si trabaja veinticinco días y a veinticuatro mil dólares al año pero si usted agrega dulces y otros gastos superfluos seguro gastaría diez dólares diarios al mes serían trescientos dólares y al año tres mil seiscientos dólares si usted ahorrara esa cantidad para su retiro a una tasa de interés del quince por ciento anual en treinta y cinco años tendría casi medio millón de dólares adicionales nada mal ¿verdad? el ejemplo del sándwich con café ilustra la manera superflua en que gastamos nuestro dinero sin darnos cuenta seguramente usted gasta mucho más de lo que tiene conciencia si no lo cree calcule cuánto gastan refrescos cigarrillos y otros antojos lo invito a que cuanto antes suprima sus gastos superfluos e incorpore en su vida la mentalidad del sándwich con café a lo largo tendrá el dinero adicional que necesita para acumular su riqueza no importa si hoy no tiene dinero para invertir a causa de su modelo consumista aún está a tiempo de revertir su mentalidad hacia una cultura de ahorro para crear masa crítica inicial y comenzar la rueda de la fortuna hago una lista del dinero que gasta adicionalmente cada día y establezca un hábito de ahorro que aplicará a su cuenta de ahorro del diezmo el síndrome del hámster he afirmado reiteradamente en mi conversación con usted que sus ingresos no tienen influencia decisiva en la riqueza que usted acumula si aún la duda pregúntele a cualquier compañero que haya tenido un buen aumento el año pasado y cuánto ahorró como consecuencia del incremento en la mayoría de los casos la respuesta será negativa pregúntese por qué los seres humanos actuamos así la razón evidente es que cuanto más tenemos más gastamos y los ingresos desaparecen los gastos siempre se adaptan a los ingresos lo lamentable es que aquellos siempre son mayores que estos así es como comenzamos a incorporar en nuestra mente el síndrome del hámster si usted cuando joven tuvo un hámster como mascota habrá observado que estos animalitos son muy graciosos y activos necesitan una rueda para caminar dentro y ejercitarse cuanto más corren más rápido gira la rueda al terminar el día el hámster podría expresar uy cuánto trabajé el día de hoy en realidad no avanza nada pero es un hecho que corre mucho lo mismo pasa con usted trabaja mucho pero el dinero no se ve antes de acabar el mes ya no tiene un centavo la mayoría de las personas trabajan por el dinero y para el dinero es un vicio que no se lo deseo a nadie ya que cuanto más rápido corra uno más se cansará pero nunca notará ningún avance económico cuando usted gasta más de lo que ingresa no avanza lo que aumentan son sus deudas su estrés su angustia su tristeza todo lo cual le garantizará una vida en la que nunca tendrá la libertad de elegir será prisionero de sus hábitos de consumo el síndrome del hámster aparece cuando usted sólo gasta en cosas que no producirán dinero adquiere bienes que no aumentarán su riqueza sino al contrario eso pasa por ejemplo cuando se sumerge en el mundo de las tarjetas de crédito y la emoción lo mueve a decir sí a seis meses de crédito sin intereses los mercadólogos casi médiums espirituales saben perfectamente que la frase seis meses sin intereses es irresistible para la mente del consumidor que la decodifica como una ganga como una oportunidad lo cierto es que no cuesta nada acumular deudas eso es gratis la tortura comienza cuando la realidad corre el velo emocional y treinta días después le llega a su estado de cuenta si usted sigue creyendo en las farsas de aquellos que quieren enriquecerse con su dinero terminará usted pobre las compras impulsivas generalmente son adquisiciones que no sirven para acumular riqueza la mayoría de lo que la mayoría de lo que compramos no tiene valor de reventa ni mucho menos el propósito de acumular riqueza son compras que responden al impulso emocional y que a largo plazo deteriorarán su vida económica aunque no la material lo material aprisiona al ser humano sobre todo si no tiene una disciplina económica lo peor es que esta indisciplina financiera acabará convirtiéndose en un ciclo de deudas malas el síndrome del hamster es un acto inconsciente y por ello es que usted no identifica fácilmente el impacto que tiene en su vida económica el modelo de ganar mucho y gastar mucho incrementa sus deudas pero la herida más grande es que no genera activos rentables para usted y jamás sanará si no modifica su conducta las personas con síndrome del hamster agudo piensan que como tienen dinero pueden comprar ilimitadamente pero en realidad lo que tienen es disponibilidad de crédito con el mágico poder de su tarjeta adquirirán nuevos televisores cámaras fotográficas nuevos videos nuevos aparatos para hacer ejercicio nuevos juguetes equipos electrónicos etcétera la tarjeta les hormiguea en la mano y ante tal impulsividad consumista no pueden contenerse la ansiedad por comprar les resulta irreprimible este tipo de personas viven en un mundo de ansiedad por ejemplo varias de ellas me han confesado que no pueden ir al club con un carro de segunda se ve mal si usted siente tal preocupación por la presión social debe saber que ha caído en una trampa su adicción por comprar le habrá acarriado una gran cantidad de deudas malas como ya explicamos en capítulos anteriores este tipo de deudas coartan sus recursos para construir su riqueza pero no se angustie no todo está perdido puede respirar profundo ante la certeza de que hay una luz al final del túnel existe una forma de revertir la espiral descendente de su economía para eliminar sus deudas malas e incorporar un sistema de deudas buenas en su vida acumule riqueza con deudas buenas las deudas buenas se adquieren por medio de la compra de activos en los cuales usted invierte para producir un ingreso recurrente adicional estos ingresos son producto de la inversión en instrumentos financieros o inversiones en bienes inmuebles por ejemplo una hipoteca es una deuda buena porque generará un ingreso debido a las rentas provenientes de la compra de algún inmueble para rentar o para mejorar las ventas de su comercio o su negocio ya sea para comprar materia prima maquinaria o crear un nuevo negocio este ciclo de creación de deudas buenas para invertir en activos que produzcan ingresos adicionales revierte el proceso de su economía en una espiral ascendente sin límites en los últimos años a partir de la reducción sustancial de las tasas de intereses de Estados Unidos el negocio inmueble ha sido muy generoso hoy el mundo se está vendiendo tanto en Europa como en Latinoamérica y en Estados Unidos la compra venta de bienes inmuebles ha crecido como nunca el proceso de especulación de comprar y vender o de comprar para tener una tasa de retorno mayor que la del banco es el nombre del juego que hoy prevalece en el mundo hasta ahora basta con darse una vuelta por las calles de Miami para constatarlo ni hablar de España donde la especulación se ha disparado hoy una plusvalía de 120% en algunos países es posible en el negocio de los bienes raíces cuando se compra en el momento indicado así sucedió en Argentina tras la depresión y en México la construcción así como la compra y venta se ha convertido hasta ahora en un medio seguro para tener una mejor rentabilidad que la otorgada por los bancos es un riesgo bien calculado y no se necesita ser un experto basta con tener información suficiente de las zonas y sus tendencias para calcular la plusvalía mientras en Estados Unidos se mantenga las tasas tan deprimidas la compra venta de casa seguirá siendo un mejor negocio que cualquier tasa bancaria por ello apresúrese el mundo está en venta es hora de comprar y de vender no se sabe hasta cuándo por otro lado las deudas malas no le producen dividendos lo opuesto a deudas buenas son las deudas malas que no le producen dividendos sus deudas se incrementan cuando compra productos de consumo para mantener su estilo de vida no para incrementar su nivel de vida con mayores ingresos las deudas malas surgen cuando usted carga en su cuenta los gastos de vacaciones entretenimientos restaurantes nuevas ropas nuevos viajes etcétera son gastos que lo elevan socialmente pero que no incrementan sus ingresos las deudas malas son engañosamente atractivas porque por lo general implican pagos más bajos pero tasas de intereses muy elevadas cuando usted paga el mínimo de su tarjeta sólo salda los intereses y muy poco o nada de su deuda la mayoría de las personas están atrapadas en deudas de consumo pero si usted revierte la espiral de consumo por espiral de inversión su realidad cambiará radicalmente en pocos años le daré algunas recomendaciones para comenzar su desintoxicación consumista primero salga de la ruleta rusa de las tarjetas de crédito negociando su deuda con el banco y pague su deuda totalmente segundo financie de nuevo la deuda de su casa tercero haga un plan para disminuir progresivamente sus deudas cuarto desarrolle el hábito del ahorro del diezmo quinto comience a revertir la espiral descendente incorporando deuda buena sexto reinvierta el excedente producido por su deuda buena séptimo recurra a un experto en impuestos para planear una estrategia octavo invierta por lo menos tres horas al mes en la revisión de sus finanzas personales ahora le daré recomendaciones para mejorar sus decisiones primero primero lea libros sobre el tema y suscríbase a revistas de inversión segundo busque un mentor alguien exitoso económicamente tercero lea la sección financiera del periódico cuarto vea los programas televisivos de finanza quinto participe en cursos y seminarios sobre el tema sexto infórmese sobre las diversas alternativas de fondos de inversión ahora le daré recomendaciones para diversificar sus opciones primero invierta en bonos segundo en acciones o tercero en bienes inmuebles cuarto en metales quinto en recursos naturales sexto en fondos de inversión séptimo ahorros en instrumentos de inversión y octavo adquisición de un seguro de retiro pero si usted está dispuesto a correr más riesgo recuerde estas siguientes reglas primero invierta un poco en la primera etapa que es educarse segundo lea una estrategia de mercado conozca las empresas tercero diversifica el riesgo cuarto provease de información detallada de sus resultados quinto calcule constantemente nuevas oportunidades de inversión sexto busque la asesoría de un experto y séptimo no se limita a invertir solo en la bolsa espero que haya encontrado en este audiolibro la orientación suficiente para atreverse a cambiar su paradigma de pensamiento aprendido en el ambiente familiar o a través del marketing siga los pasos que le indiqué para iniciarse en el camino de la acumulación de la riqueza recuerde que será un camino arduo y lento deberá acercarse a los expertos para conocer día con día mejores formas de invertir sus excedentes cuando se transforme en un experto podrá tomar decisiones de manera independiente y juzgar las oportunidades con su criterio personal debe comenzar a saturar su mente con nuevos conceptos sobre la acumulación de riqueza que lo lleven a pensar como un millonario si logra incorporar sistemáticamente estos principios su vida cambiará de forma radical en los próximos dos a tres años deberá disciplinarse y sacudirse el miedo a lo desconocido en materia financiera que parece muy complejo y en realidad es bastante simple por el bien de su estabilidad y libertad financiera le aconsejo que comience hoy mismo y al cerrar este libro determine el día y la hora en que va a comenzar no olvide que postergar estas ideas retrasarán el cumplimiento de sus anhelos económicos y su estabilidad financiera si desea cambiar la situación económica en la que hoy se encuentra le aconsejo aplicar una máxima de Albert Einstein en la que le propone llevar su mente a un nuevo nivel de pensamiento dice así siembra un pensamiento y cosecharás una acción siembra una acción y cosecharás un hábito siembra un hábito y cosecharás un carácter siembra un carácter y cosecharás tu destino ahora le daré consejos para el próximo lunes primero no construya un nivel de vida que lo mantenga agobiado en deudas segundo visite asesores financieros o banqueros a fin de que le informen de las opciones de inversión que tiene para el dinero que usted dispone tercero sus temores e inseguridades acerca del dinero limitan su inteligencia financiera cuarto desarrolle un sistema personal para mantener sus finanzas sanas quinto haga un plan para cuando se retire de su vida activa y viva de su dinero sexto retire 10% de su ingreso para invertir mes con mes séptimo haga un inventario de los gastos superfluos que hace día con día y ahorrelos octavo solo tenga dos tarjetas de crédito cancele todas las demás noveno invierta tres horas al mes en revisar sus finanzas personales décimo si ahorra cien pesos diarios tendrá treinta y seis mil pesos en doce meses ahorrelos una actitud previsora asegurar el futuro más que el privilegio de unos cuantos es una necesidad para todos independientemente de su capital en la última década las instituciones bancarias crearon servicios financieros personalizados que han demostrado ser los instrumentos de mayor crecimiento incrementaron también los portafolios y los rendimientos por ello cuanto más conocimiento tenga usted mayores serán las probabilidades de incrementar su patrimonio observe el enorme crecimiento de ofertas de fondos de inversión así como la enorme cantidad de alternativas que le ofrecen los bancos y las aseguradoras ni hablar de la enorme rentabilidad que ha tenido la bolsa de valores en los últimos años continuamente están surgiendo alternativas que si usted las observa en conjunto le permitirán ganar más con su dinero una nueva inversión determinará cómo vivirá en el futuro y para ello necesitará conocer el nivel de riesgo que está dispuesto a correr y el monto que tiene para invertir asegurar el futuro económico no puede esperar si usted quiere mantener su nivel de vida actual cuando ya no esté en el mundo activo nunca es tarde pero debe iniciar antes de los 50 años si usted quiere saber su realidad económica escriba en una hoja cuánto dinero recibirá al retirarse luego apunte cuánto dinero necesita para vivir mensualmente y calcule cuánto le durará su patrimonio si no hace nada más que ponerlo en el banco y gastar haga el análisis inmediatamente si su cálculo le indica que usted es de los que no puede vivir más que 10 años no se deprima porque está usted en el promedio que abarca a quienes no saben cómo vivirán en el futuro no olvide que si usted alcanza la edad promedio vivirá más de 70 años ¿de dónde sacará más dinero? ¿buscará un nuevo empleo a los 70? ¿o iniciará un negocio nuevo? usted sabe que no hará ninguna de estas dos cosas lo único que tiene que hacer es estudiar y planear su vida económica por lo tanto es necesario que desarrolle su inteligencia financiera no importa la edad que usted tenga la mayoría de los seres humanos vivimos siguiendo la tendencia natural del ciclo de vida de un trabajo es decir usted debe retirarse de la vida activa a los 60 años eso es lo que le indicarán los cánones del ciclo de vida de un empleado la cultura del empleado dicta que a los 60 años debe dedicarse a otra cosa como ver televisión gastar el dinero de su retiro cuidar sus nietos y esperar a que llegue el día del juicio final esto es el absurdo más grande que he oído ya que antes la gente moría a los 60 años y hoy puede vivir sin ningún problema más de 80 años además el nivel de inteligencia la madurez de vida y su estabilidad emocional y familiar ya están resueltas están tan controladas que digamos las puede guardar en el bolsillo pequeño de su pantalón su reto más importante a partir de los 45 años es como incorporar un hábito que jamás fue desarrollado en su mente el de pensar como un financiero muchos comentan que jamás supieron manejar el dinero porque el sueldo se lo entregaban íntegro a su esposa y ella siempre fue la que lo administró ahora debe aprender a manejar su dinero moverlo hacerlo bailar y que produzca para usted si quiere mantener el mismo nivel de vida durante 60 años su mente entendió que físicamente usted era quien debía producir el dinero no el dinero producir para usted ese modelo de empleado es un patrón mundial o sea su mente incorporó dicho modelo puede usted decirme que no sabe nada acerca del dinero no se preocupe no necesita ser un genio para estudiar exhaustivamente el tema del dinero antes de que usted se retire estudiando descubrirá que no necesita trabajar para producir dinero si sabe qué hacer con él podrá aprender una nueva profesión la del inversionista para esta profesión su madurez es perfecta ya que las empresas consideran que no debe trabajar a su edad las personas maduras deben jubilarse y ser sustituidas por jóvenes universitarios que por cierto tampoco saben nada de cómo hacer dinero sin un empleo las universidades preparan a la gente para trabajar no para hacer dinero las escuelas hacen buenos profesionales pero no buenos inversionistas las escuelas están diseñadas para el modelo de la revolución industrial no para el siglo 21 era del conocimiento y la alta tecnología por esta razón muchos asesores financieros y gerentes de banco del viejo modelo no saben hacer dinero si no están empleados si su asesor financiero no sabe hacer dinero con el dinero salga de ahí lo antes posible corra inmediatamente a buscar a alguien que sí sepa hacer dinero para que lo aconseje por desgracia los asesores en inversiones tienen mentalidad de empleados cuando trabajan como asesores lo que significa que no podrían vivir mucho tiempo sin trabajar pero lo asesoran a usted ¿no le parece esto increíble? finalmente le advierto que su educación de empleado le va a servir de muy poco cuando se retire usted inició su vida laboral en una época y terminará retirándose en otra bastante difícil en la era del conocimiento donde su pensión no será suficiente para mantener su nivel de vida debe reeducar su mente y cuanto antes mejor acuda a todos los centros de estudios que conozca para educarse y hacer crecer su inteligencia financiera ya que esa será su profesión para el resto de los días que viva en este mundo material consejos para el próximo lunes primero tenga muy claro que sus activos le producen riqueza y sus tarjetas pobreza segundo grábeselo en su mente más crédito no es más dinero para gastar tercero haga un inventario de sus malos hábitos financieros y modifíquelos cuarto ahorre pero no le tenga miedo a invertir quinto si ahorra y no invierte será cada día más pobre sexto defina cuántos años necesita para acumular el dinero que quiere para su retiro séptimo los hábitos de ahorro de la época de sus padres jamás los llevarán a la riqueza octavo su limitación económica no está en sus ingresos sino en la ignorancia de qué hacer con ellos noveno si sufre por falta de liquidez usted es el problema no sus gastos décimo nunca justifique compras que no le agreguen valor o riqueza piense como empresario inversionista aprenda a aumentar su riqueza en el fondo todas las personas que conozco desean ser ricas el problema es que la mayoría piensan en su trabajo como la actividad que le permitirá generar su riqueza sin embargo después de obtener el ingreso que ha resultado de su trabajo no sabe muy bien qué hacer con ese dinero algunos por la naturaleza de su negocio o profesión ganan megasueldos o mega ingresos pero la cantidad de dinero que reciben no resuelve el problema de fondo unos luchan por ganar más y otros por salir de la pobreza no obstante el conflicto de unos y otros es el mismo no saben cómo hacer dinero con el dinero casi toda la gente está atrapada en el modelo de trabajar duro para hacer mucho dinero cuando la idea que debiera procesar la mente de todo aquel que desee vivir como millonario es que el dinero trabaje duro pero para mí el modelo consumista con el que crecimos es ancestral y mecánico implica desarrollar una inmensa actividad física y no un conocimiento especializado que mueva el dinero para transformarlo en un mecanismo de producción se trata de un modelo que se acerca más al circo romano que a la era espacial los gladiadores romanos podían ganar su libertad peleando duro la libertad era producto de su habilidad física no intelectual ya mencionamos en capítulos anteriores que debe manejar el dinero como un recurso para generar ingresos adicionales también dijimos que no es fácil llevar esto a la práctica porque su mente está conectada a un chip que le dice trabaje mucho para que ingrese mucho y pueda gastar mucho es decir lo han educado para que cuando le aumenten el sueldo tenga más capacidad para comprar que para invertir está usted atrapado en la máquina de gastar la sociedad de consumo creó un mecanismo para que usted tuviera disponibilidad de crédito y diera manga ancha a sus emociones y anhelos de consumo reforzando su autoestima con el gancho de adquirir todo con una tarjeta adicionalmente el marketing ha rodeado al dinero de un halo mágico que decodifica en su mente la idea de que gastar otorga estatus o garantiza un mejor estilo de vida y para muchos este es un estímulo irresistible que alimenta directamente su ego este círculo vicioso lo tiene atrapado en una espiral descendente de ganar y gastar el modelo de ganar y gastar lo obliga a trabajar por el dinero y para el dinero el ejemplo del síndrome del hámster que me refería anteriormente nos enseñó que cuanto más trabaja una persona más gana y cuanto más gana más gasta la moraleja es que sin importar cuanto trabaje la mentalidad consumista no le permitirá avanzar como le sucede al hámster en su rueda para comprobar que usted se haya atrapado en este círculo vicioso descendente basta con que abra su cartera y vea cuántas tarjetas de crédito dispone la mayoría de ellas se adquieren gratis el modelo del hámster tiene entrada gratuita pero la salida le cuesta miles de dólares en otras palabras no puede salir de la trampa si no paga su tarjeta tal como le pasa al gladiador romano debe pagar por su libertad a la trampa en que está atrapado le llaman calidad de vida pero en realidad debiera llamársele calidad de gasto puesto que usted puede disponer de una cantidad ilimitada de tarjetas de créditos para disfrutar de la vida en el corto plazo sin ocuparse de su estabilidad económica en el largo plazo el modelo de vida estilo microondas aterra a las personas cuando se enteran de que se aproxima un recorte de personal en su empresa es decir no más sueldo noticias de este tipo le quitan el sueño a cualquiera ante la presión de no poder mantener el estándar de vida que le han brindado tantos años la estabilidad aparente de su salario sin que usted sea consciente de ello el sistema de ganar y gastar lo ha convertido en un ser dependiente de su sueldo la mayoría de las personas no pueden vivir más de seis meses sin trabajar porque los acreedores tirarán su puerta a golpes exigiéndole con documentos legales en mano pagar deuda sobre deuda y recargo sobre recargo aquellos que desconocen cómo salir de sus deudas se aferran a diversas tablas de salvación comienzan a buscar en la espiritualidad en el esoterismo en el karma o en el horóscopo la solución al conflicto emocional que les ha acarriado la deuda del consumismo por desgracia la solución a este problema no es espiritual sino racional y lógica le exige a usted aprender un sistema que opere de manera eficiente en su vida económica cómo salir de la trampa para salir del círculo vicioso lo primero que debe hacer es pensar de manera diferente no puede mejorar el modelo que aprendió porque éste no fue diseñado para acumular sino para gastar crecimos en un modelo económico que nos facilitó el camino para alcanzar una vida decente pero la producción en masa modificó totalmente el modelo pasando de calidad de vida a calidad de consumo sin límites por ejemplo hay más de 30 tipos de cereales diferentes para elegir a la hora del desayuno hace 15 años no había más de 24 modelos de automóviles y hoy existen en el mercado más de 200 la sobresaturación de productos tenía que desplazarse de las fábricas de alguna forma y ante ello los expertos en finanzas crearon mecanismos ilimitados para facilitar el consumo que hoy disfrutamos pero que agobia nuestra solidez económica mis abuelos que sobrevivieron a la guerra en Italia aprendieron que para adquirir un refrigerador debían ahorrar centavo tras centavo en una cajita se impusieron una férrea disciplina de trabajo sacrificio y austeridad para lograr sus objetivos este modelo cambió cuando el crédito sustituyó la libreta de ahorro y adeudos con lo cual revolucionó el mundo hoy día ese mismo principio ha alcanzado un nivel de sofisticación enorme que nos tiene atrapados un modelo útil para esta etapa el modelo que heredamos fue diseñado para una sociedad que se encontraba en pleno proceso modernizador la generación de nuestros abuelos vivió con limitaciones y sacrificios ya que la adquisición de los bienes materiales era un privilegio al que muy pocos tenían acceso era la época en que la compra de una nueva radio constituía todo un acontecimiento que la convertía en el bien más preciado de nuestra casa pero el modelo económico maduró y creció aquellos que nacieron en la era de la alta tecnología y el consumismo no conocen más modelo que el de la disponibilidad ilimitada de bienes materiales hoy los bienes son muy fáciles de adquirir y no bien se ha pagado uno cuando hay otro más novedoso en el mercado el bienestar básico de una familia se cubre con mayor facilidad los jóvenes se casan cuando tienen garantizadas todas las comodidades y si no es así mejor esperan un poco más pero no están dispuestos a pasar los sacrificios de padres y abuelos automáticamente la mentalidad de las nuevas generaciones está centrada en el consumo puesto que nacieron en él y no en la administración de sus finanzas no obstante esta mentalidad ya no corresponde a nuestra época puesto que al no necesitar mucho sacrificio para adquirir productos las prioridades comienzan a cambiar el sacrificio económico que hacemos hoy es para adquirir más de lo que ya poseemos otro traje una pantalla plasma que sustituya al viejo televisor un auto más sofisticado el modelo de tenis más novedoso o el viaje a un país más exótico que el que conocimos la vez anterior lo último lo nuevo lo diferente lo actual requiere de sacrificio esta sobresaturación consumista en la que está dañando su salud física y económica cuántos automóviles más necesita para desplazarse y sentirse exitoso si quiere crecer debe cambiar el viejo modelo aprendido debe construir en su mente el modelo de pensamiento empresario inversionista que le permita retomar el control de su vida financiera y de sus impulsos emocionales debe aplicar los principios consumistas sí pero de instrumentos de inversión y no de bienes materiales innecesarios ya no es posible vivir dominado por el marketing necesita entrar en una etapa superior que se adapte a la nueva realidad social y económica del mundo de no ser así seguirá avanzando a toda velocidad pero en reversa y la espiral descendente de la deuda mala será inevitable para usted para cambiar su mentalidad lo primero que necesita es tomar conciencia de que el mundo de hoy requiere de usted un pensamiento superior y una vida más lógica y coherente luego deberá estudiar y documentarse para cultivar su inteligencia financiera cuanto más pronto inicie más rápido sentirá la seguridad de tener el control en sus manos y la libertad de elegir qué hacer con su vida económica los chinos comprendieron al mundo los chinos han comprendido que el modelo de consumo que hemos descrito llegó a su límite estamos inundados de productos para comprar por años la industria ha fabricado una enorme cantidad de productos destinados a la clase media y alta los industriales estadounidenses japoneses y sobre todo europeos fabricaron productos de calidad se sentían orgullosos de producir mercancías que duraban muchos años hoy a nadie le importa que un producto sea durable la sociedad compra lo nuevo lo último lo novedoso y lo diferente no nos importa la durabilidad de aquello que adquirimos los chinos entendieron que hay un gran mercado de consumo potencial en la base de la pirámide basta con observar la enorme cantidad de productos genéricos de bajo precio que compiten con los productos de marca en el mundo entero y esto ocurre en todos los ramos textil calzado alimentación productos químicos productos electrónicos es un hecho que los productos genéricos están ganando la batalla del mundo si aún lo duda constate el crecimiento vertiginoso de los cientos de bancos orientados a la base de la pirámide es decir a las personas de escasos recursos los comercios que venden productos baratos crecen día con día el escritor Prahalad famoso por sus teorías empresariales lo ha expresado así sin tapujo debemos cambiar la idea de que los pobres son un problema intratable y ver la base como una gran oportunidad de expansión y crecimiento económico en México menos de la mitad de sus 104 millones se encuentran en la base de la pirámide y 65% se ubica concentrado en las grandes ciudades la proporción mundial es similar los chinos no tienen límites saben que algún día un Ferrari o un Lamborghini serán productos accesibles el negocio de crear consumo en la base no es una novedad para nadie pero los chinos han sido los primeros y están inundando el planeta con sus productos quedándose con los dólares y provocando la escasez del acero en el mundo en esta nueva etapa el consumismo seguirá siendo atractivo para las clases media y alta pero si a estas les interesa algo más que gastar es decir expandir sus oportunidades de incrementar sus ingresos y hacer que el dinero produzca en su favor entonces deberán entrar en la etapa de la mentalidad del empresario e inversionista empleados profesionistas y comerciantes pueden llegar a desarrollar la mente de empresarios inversionistas ya he mencionado en otro momento que los empresarios se caracterizan por multiplicar su esfuerzo para producir más esta mentalidad implica que otras personas trabajen para ellos a diferencia de los profesionales o comerciantes que atienden personalmente su negocio y consideran que ese es su medio ideal de sustento por su parte los empleados aumentarán sus ingresos multiplicando el esfuerzo si logran pensar como líderes y ven sus puestos como proyectos a desarrollar lo mismo pasa con los emprendedores con mentalidad inversionista es decir orientada al incremento de activos ingresos adicionales por rentas o inversiones de compra-venta en negocios o en acciones no piensen en ahorrar para tener seguridad sino para invertir y crecer no importa el empleo que tengan ni su salario como tampoco el comercio del que son propietarios o sus ingresos como profesionistas lo esencial es que orienten su mentalidad hacia la mejor forma de administrar sus excedentes y que no sólo dependan de sus ingresos el crecimiento para cualquiera de los tres perfiles pueden ser enormes si piensan como empresarios para que su vida económica no tenga límites de crecimiento el secreto es construir en su mente ambas habilidades la del empresario y la del inversionista cualquier trabajador independiente que piense como empresario e inversionista puede crecer si usted es dueño de un taxi su mentalidad de empresario lo hará considerar la posibilidad de tener varios y en lugar de manejar un auto de alquiler manejará su propia empresa e invertirá de manera inteligente sus ahorros si es comerciante comprenderá que el crecimiento económico lo garantiza la posesión de varios pequeños comercios en vez de ocuparse solamente de hacer crecer el que tiene el efecto multiplicador es un principio que siempre conduce al crecimiento así como la inteligencia financiera maximiza su capacidad para hacerse rico los hábitos para pensar como rico cultive los hábitos que luego gobernarán su mente si usted tiene una mente educada en los principios del éxito financiero intuitivamente tomará las decisiones más acertadas sobre el dinero mencionamos ya el caso de Donald Trump cuyo modelo mental lo hace producir riqueza aún en los momentos más difíciles el primer paso para pensar como millonario es tener conciencia de su interés por el tema y saber cómo piensan los ricos las personas ricas razonan de modo muy distinto de quienes piensan como pobres tienen una forma peculiar de concebir la riqueza una manera distinta de juzgarse a sí misma y a los demás y de entender la vida si usted las identifica podrá darse cuenta de cuándo usted piensa o actúa como pobre y cuándo como rico recuerde que usted puede decidir cómo pensar y esto no significa desde luego descalificar a quienes son pobres usted podrá escapar de la condición de pobreza si logro convencerlo de pensar como rico usted podrá escapar de la condición de pobreza si logro convencerlo de pensar como rico la riqueza y la pobreza son estados mentales que lo inducen hacia un camino u otro y debe estar consciente de ello lo importante es comprender que tenemos hábitos arraigados de nuestra familia o de nuestra condición social o educativa que nos condenan a pensar como pobres y no como ricos la historia del señor Espinosa Iglesia quien fue dueño de Bancomer el segundo banco más grande de México es sorprendente porque empezó siendo chofer en la ciudad de Puebla y luego se convirtió en uno de los hombres más ricos del país sus hábitos de pensamientos como millonario lo transformaron en una persona inmensamente acaudalada analicemos alguno de los hábitos más significativos de las mentes millonarias observara que en las siguientes reflexiones hago referencia a la gente rica y a la gente pobre en realidad no estoy calificando a las personas que tienen dinero a las que no lo poseen mis adjetivos rico y pobre describen a las personas que piensan como millonarias y a quienes no independientemente del dinero que tengan es decir que tienen hábitos que los inducen a la pobreza o a la riqueza primero la gente rica cree que puede construir su vida la gente pobre cree que la vida no se puede controlar si quiere crear riqueza debe creer que usted es el constructor de su vida principalmente de su vida financiera si no cree en ellos entonces no creerá que puede dirigir su vida ni tener control de sus resultados financieros se sentirá víctima y culpará las circunstancias de su pobreza también justificará lo que sucede autoconvenciéndose de que el dinero no lo es todo en la vida o que el dinero no le da la salud y tampoco la compra se quejará de las injusticias sociales y desarrollará una actitud pesimista que atraerá hacia usted más limitaciones segundo la gente rica piensa en grande pero la gente pobre piensa en los obstáculos la vida es muy corta para vivirla en pequeño la vida de usted puede transformarse automáticamente el día que comience a pensar en grande dejará de vivir su vida financiera con una dieta mental pregunte qué quiere de la vida cómo quiere jugarla y en qué nivel necesita entender que la economía que proviene de un sueldo tiene un límite a diferencia de la riqueza que proviene de administrar su dinero es infinita tercero la gente rica piensa en su riqueza la gente pobre piensa en sus ingresos la gente suele preguntar cuánto ganas pero muy pocos cuánta riqueza tienes la gente que piensa en su riqueza tiene en mente sus activos sus rentas sus inversiones no olvide que sus ingresos provienen de su sueldo y de sus deudas buenas que le generan un ingreso adicional mientras usted duerme lamentablemente las personas que piensan como pobres se desviven en cómo cambiar de trabajo para tener un mejor sueldo no piensan en la riqueza sino en el sustento cuarto la gente rica actúa a pesar de sus miedos la gente pobre se paraliza por el miedo muchas personas piensan toda su vida en el dinero algunas rezan por él otras meditan y otras hacen ejercicios espirituales de visualización pero la realidad es que nada de eso la va a llevar a la riqueza la riqueza es producto de lo que usted hace con el dinero no de lo que piensa acerca de él la acción inteligente es lo único que puedo llevarlo al éxito si la acción es la clave para hacer dinero entonces pregúntese por qué la mayoría de las personas no hacen otra cosa sino guardarlo la respuesta es el miedo la duda la preocupación y la ignorancia de qué hacer con él además de gastarlo o ahorrarlo la diferencia entre los que piensan como ricos y quienes tienen mentalidad de pobres es el nivel de temor que significa invertir su dinero quinto la gente rica es proactiva tiene iniciativa la gente pobre es reactiva emocional la gente que piensa como pobre buscará culpables para justificar su pobreza o su falta de riqueza piensan que su desgracia se debe a las circunstancias a la pobreza de sus padres que no lo educaron al gobierno que roba a la mala suerte pero nunca a su ignorancia financiera los que piensan como pobres no saben que cuando creen que sus problemas provienen de situaciones externas esa forma de razonar es precisamente la que los tiene encerrados en su mentalidad de pobres sin liquidez la gente con iniciativa busca cómo resolver responsablemente su deficiencia financiera se hacen responsables de construir su vida económica y trabajar duro en ello definitivamente toman las riendas de su destino económico sexto la gente rica piensa en ahorrar para invertir pero la gente pobre piensa en ahorrar para gastar la gente con mentalidad de pobre piensa que trabajando duro y ahorrando mucho podrá tener algún día estabilidad económica la inseguridad y el desconocimiento no le permiten comprender el error de este razonamiento si además su mente está educada en el mundo del consumo pensará que el dinero es para disfrutarlo para ello trabajo tanto y no me llevaré nada a la tumba no quiero ser el más rico del panteón con esta forma de pensar caerá fácilmente en la seducción de los seis meses sin intereses pagando con su tarjeta terminará en un callejón sin salida que nunca lo llevará a la independencia económica las personas que piensan como ricas también consideran el ahorro pero para invertir y hacer que el dinero produzca asumiendo riesgos controlados son inteligentes utilizando sus tarjetas de crédito la usan sólo como un instrumento para financiarse treinta días pagando la totalidad del saldo mes con mes también viajan y disfrutan de la vida pero primero construyen sus activos y no al revés siete la gente rica sabe que pensar como rica antecede a su capacidad para hacerlo pero la gente pobre actúa como rica aún sin serlo ¿a cuánta gente no conoce que ha perdido todo su dinero y nunca lo recuperó? ¿de cuántos no sabemos que recibieron una gran herencia y en poco tiempo se quedaron sin nada? ¿a cuántos no conoce que ganan mucho pero no tienen un centavo ahorrado? toda esta gente actuó como rica pero nunca tuvo mentalidad de rica cuando alguien tiene mentalidad de pobre le sucede algo parecido a lo que les pasa a muchos deportistas que ganan millones pero luego regresan al nivel del dinero que su mente sí tiene si su mente es pobre no importa cuánto gane hoy ya que en algunos años regresará al nivel de su mente pobre la gente rica construye en su mente la habilidad para multiplicar la gente rica va creciendo en la medida en que aumenta su sabiduría sobre el dinero de cuántos no nos hemos enterado que han perdido todo y en pocos años se recuperaron pensar pensar como rico antes de serlo es un principio que rige todos los órdenes de la vida usted debe sembrar antes de cosechar no puede dormir todo el invierno y en la primavera querer recuperar el tiempo perdido acelerando el proceso no espere hasta los 60 años para pensar que debe hacer algo rápido con su dinero la ley de la cosecha gobierna en la vida no puede dar lo que no se tiene no puede darle a la vida lo que su mente ignora este principio de sabiduría debe aplicarlo a su vida si desea pensar como rico y transformarse en millonario pero no reta el principio gastando como rico sin serlo porque le cobrará la factura con su pobreza por haber violado un principio universal 8 en la vida la gente rica juega a ganar pero la gente pobre juega a no perder la gente que piensa como pobre juega a la defensiva nunca a la ofensiva la prioridad de las personas cuya mentalidad se identifica con la de los pobres será sobrevivir y buscar la seguridad en lugar de crear riqueza tendrán una actitud pasiva que las hará confirmar que cuando trabaja mucho la vida debe compensarlas con mucha riqueza que deben reconocerles el sacrificio que hacen por su trabajo y por su compañía el mundo lamentablemente no está para cuidarlo y adecuarse a su lógica usted debe tener una actitud que induzca al resultado usted es el guardián y el precursor de todas sus metas en la vida no viva agazapado esperando que la justicia reconozca su esfuerzo y su dedicación 9 la gente rica se enfoca en las oportunidades pero la gente pobre se preocupa de los obstáculos los millonarios siempre piensan en el crecimiento potencial y en las oportunidades la gente que piensa como pobre ve el riesgo potencial de perder la gente rica se concentra en los beneficios mientras que quienes piensan como pobres se preocupan por la pérdida potencial y el riesgo que pueden correr a estos últimos los inhibe el temor esperan perder y por lo tanto no ganan 10 la gente rica analiza a otros ricos la gente que piensa como pobre envidia a otros ricos la gente con mentalidad de pobre es celosa y piensa en la buena suerte que tienen los ricos si usted ve la riqueza como algo malo o cree que el dinero es la causa de todos los problemas de la sociedad desde luego que no querrá ser rico muchos están convencidos de que la culpa de que en este mundo existan tantos pobres son los ricos entonces usted se transformará en una víctima de la riqueza y la evitará inconscientemente su resultado económico será producto de sus pensamientos dominantes 11 la gente rica acepta que le paguen por sus resultados pero la gente pobre quieren que le paguen por el tiempo trabajado la gente que piensa como rica acepta el reto las oportunidades y la incertidumbre cree en sí misma y busca la oportunidad del riesgo que pocos quieren correr en compensaciones variables la gente con mentalidad pobre piensan en la seguridad y quieren que le paguen por lo que hizo desea un empleo seguro y estabilidad a largo plazo vivir obsesionado en la seguridad es vivir con un miedo permanente no olvide que el riesgo calculado fue lo que hizo que el ser humano llegara a la luna 12 la gente rica hace trabajar muy duro su dinero la gente que piensa como pobre trabaja muy duro por el dinero no hay duda que trabajar duro es importante pero si solo se dedica a trabajar duro no se hará rico necesita hacer que su dinero trabaje para usted hay gente muy trabajadora que tiene dos empleos o bien trabaja hasta altas horas de la noche se han hecho ricas estas personas con esos ingresos la respuesta es no si no ponen a trabajar su dinero horas extras recuerde recuerde que cuando usted hace que su dinero trabaje este trabaja las 24 horas del día para usted y no se cansa ni se enferma aproveche esa ventaja de la capacidad de generación de riqueza de su propio dinero 13 la gente rica toma decisiones económicas pero racionales la gente pobre toma decisiones económicas por impulsos el dinero no es como manejar un automóvil si usted se equivoca de calle regresa y toma el camino de inmediato en el mundo del dinero si usted se equivoca demorará años en recuperarse las decisiones de dinero se toman con reflexión análisis y asesoría para minimizar el riesgo debe conocer los principios que lo rigen para tomar decisiones que impliquen el menor riesgo su nivel de prevención tiene que ser directamente proporcional al nivel de riesgo que asumirá las decisiones económicas son como movimientos de ajedrez que siguen una estrategia su motivación surge de la más profunda convicción del proyecto económico de su vida la gente que piensa como pobre es víctima de sus emociones o del impulso por adquirir las promociones de la última temporada se tornan en consumistas en pedernido y toman decisiones de bote pronto sus decisiones están motivadas nada más por el saldo mínimo a pagar que por una necesidad a cuántas personas no ha escuchado declarar que salen de compras solo porque están deprimidas la necesidad emocional de reforzar su autoestima es inconsciente y más aún si usted es una persona muy emocional analice de qué manera la publicidad de una tarjeta de crédito apela a sus emociones su egos o su estatus les dicen solo porque lo valgo para aquellos que si pueden viva donde usted lo merece distíngase comprando para construir su riqueza deberá educar también el impulso de sus emociones máximas de la riqueza es más importante la educación financiera que sacar 10 en educación formal para adivinar si alguien es millonario no se guíe por lo que gasta sino por cuánto tiene invertido nos acostumbramos a comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impregnarnos presionar a personas que no conocemos recuerde que como usted nació en un mundo de consumo no tiene buenos reflejos para acumular cuídese de lo que piensa acerca del dinero porque ello puede hacerlo más pobre el dinero no le da salud pero compra las medicinas tener dinero no es una justificación para comprar todo lo que pueda su incapacidad económica es producto de su ignorancia financiera ser una persona austera en gastos es como la piedra angular con que se construirá la riqueza es más fácil ganar mucho que acumular mucho usted no ha nacido para ser pobre o rico ha nacido con la capacidad de decidirlo no confunda cantidad de gasto con calidad de vida la deuda por consumo es un sistema que hace ricos a los banqueros pero no a usted si maneja inteligentemente su tarjeta de crédito usará el dinero del banco en su propio beneficio usted no es rico porque puede gastar sino por su capacidad de invertir usted no necesita aprender a gastar necesita saber invertir comience el hábito del ahorro desde muy joven primero desaprenda el modelo consumista para después aprender el modelo de la riqueza empezar a crear riqueza sólo cuando su dinero trabaje para usted no cuando sólo usted trabaje por el dinero es una tristeza ver que millones de seres humanos salen todos los días a trabajar por algo que no saben administrar la mayoría de las riquezas provienen de invertir sistemáticamente pequeños montos use el dinero como una herramienta no como un medio de consumo si su motivación para tener dinero surge de su temor inseguridad o aprobación social el dinero nunca le dará le dará la felicidad si cree que el dinero es la causa de muchos males esto se transforma en un imán de su pobreza hasta que usted no se demuestre que pueda administrar lo que gana jamás logrará lo que usted quiere el hábito de administrar su dinero es más importante que la cantidad que usted tiene 71% de los ricos hacen una lista detallada antes de salir de compras los ricos tienen dos atributos tenacidad y liderazgo el camino hacia su libertad económica no comienza en el banco o en sus inversiones comienza en su propia mente lo que lo tiene endeudado no es lo que usted sabe acerca del dinero sino todo lo que no sabe el dinero es como la sangre debe circular para mantener su salud financiera todos tenemos el poder de elegir elija ser rico y haga realidad esa elección día con día no invertir es más riesgoso que invertir no hay nada más común que toparse con un inteligente pobre si quiere ser rico no trabaje para un negocio tenga su propio negocio muchos tienen grandes ideas pero no son ricos para ser rico solo necesita llevar a cabo lo que usted piensa la riqueza está en todos lados pero la mayoría de las personas no están entrenadas para verla si quiere ser rico necesita aprender cómo mover el dinero no cómo guardarlo la inteligencia financiera consiste en la habilidad para transformar el dinero en activos que le produzcan dinero sin que usted trabaje para transformar la inteligencia la inteligencia no la inteligencia la inteligencia